Aparte de salir por Face, también estamos saliendo a través de Canal 134 de Telecable, a través de Vera TV, que también podés vernos. Pero hay muchos canales que nos están retransmitiendo y es un alegrón realmente. Quiero mandar un beso, un gran dote, un saludo especial a toda mi gente de la ciudad de Gichón. Gracias, gracias por estar ahí. ¡Gichón, qué bueno! ¡Gichón, cuántos recuerdos! Usted sabe que yo voy a estar el miércoles por Gichón. Ah, mirá. Porque hay dos obras de teatro muy buenas de México y de acá de Uruguay que van a estar presentándose. ¡Qué lindo! Así que nos detenemos aquí en el miércoles. Y vamos a hacer una nota también a mexicanos, se llama Paco, y anda por el vino justito por Semana de Turismo y va a hacer la obra dentro de acá de Paisandú, en las actividades que están fuera del predio. ¿Y en Gichón dónde precisamente? En Gichón el miércoles, en el Cine, en Gichón. ¡Ah, buenísimo! Bueno, desde ya estamos convocando a la gente, en miércoles entonces, en Gichón, ¿a qué hora, Pablo? Creo que es a las 21 va a comenzar. Perfecto. ¿Tiene costo? A las 21. Es 150. 150, bueno. Pero son todos espectáculos, ¿no? Buenísimo, así que hay que disfrutar. También nos están retransmitiendo en Quebracho, en Piedras Coloradas, el canal 14 de June, a quien le mandamos un saludo grandote y especial. Y a partir de hoy, para Castillo, La Paloma, El Chuy y San Carlos. Así que imagínate la enorme cantidad que nos están retransmitiendo. Y bueno, desde aquí un abrazo grandote y muchísimas gracias por elegirnos. Le vamos a estar llevando lo que acontece directamente desde la pica. Sí, 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 aparte por ver, ¿viste? Que se sale a otros lados del mundo. Exactamente. Pasaba saludos desde Estados Unidos, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, así que mucha gente nos está viendo. Y la gente va llegando porque hoy es la noche, una noche tropical, se puede decir. Me encanta, yo la música tropical me apasiona. Sí, muy bueno. Porque van a estar, es la noche de las estrellas tropicales 2. Exacto. Recuerdo que el año pasado se hizo, que es donde reúnen a todos los grupos tropicales de acá de Paisandú, los convocan y también hacen algunos temas todos en conjunto, ¿no? Ah, eso no sabía. Como una... Lo supuse, pero no lo sabía. Sí, sí, sí. Es decir, los músicos son, va a ser la banda musicalmente hablando, es una integración de músicos de Paisandú, de Salto, de Fray Ventos y de Montevideo. Esos van a ser la banda musical, digamos. Eso van a ser la banda. Y van a tener incursiones, diferentes estrellas de la música tropical sanducera que justamente van a estar en el escenario llevando adelante, bueno, lo que va a ser. Aquellos amantes de la música tropical como yo, por ejemplo, que me identifico, me encanta. Muy bailable. ¿Te acordás cuando fuimos a cubrir todo lo que fue la noche de la nostalgia? Sí, recuerdo. ¿Te acordás lo que fue eso? Llegamos a un club en especial, estaban todos sentados. Cierto. Al instante que comenzó la música, volvimos a mirar, no podíamos creer. Es verdad, ha sido un grupo muy conocido. No había nadie sentado, todo el mundo ya estaba bailando, y había pasado un minuto. Cierto, es una música que mueve. Mueve multitudes, realmente. ¿Quién viene de personaje hoy? Hoy viene Félix Alegre. Pero le gusta bailar a Félix, bailará conmigo. Y capaz que sí, en medio de uno, porque yo lo he visto. ¿Y el otro? Félix es emo. Ah. Es en medio de emo. O sea, para mí que le erró. Él me dice, yo voy a ir hoy, pero yo le digo, mirá que no es rock. Le erró de día. Le erró de día para mí, pero tal le importa, va a venir hoy. Y bueno, sí. Romelio sí, Romelio baila. Ah, ¿bailará conmigo? Sí, Romelio sí. Ay, no, me encanta. Yo ya quiero el puesto número uno para bailar con Romelio. Bueno, cómo no. Sí, perfecto. Comuníquele, por favor. Le voy a comunicar. Le comunica justamente eso. Bueno, así que una gran noche tropical en esta jornada para disfrutar. ¿Marcelo bailará? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo sacamos a UPA y lo hacemos bailar como sea. ¿Qué me dice? ¿Baila? Pero sí, escúcheme. Ay, notable, me encantó. La tía por otra, le dio permiso. ¿Gané un certamen de danza? ¿Dónde? ¿De danza? ¿De qué danza? ¿Qué danza? No me diga que se puso las calcitas. ¿Es el primer certamen de danza árabe? No, no. ¿Cómo no? ¿Se puso el pañuelito con las moneditas y la calcita? La danza los siete velos, el ombligo, ¿cómo lo mueve? Espera, espectacular. No, las caderas no mienten, dice Shakira. Mirá, yo lo que te digo es que, por favor, a nuestro principal aquí, por favor, Agustín se me busca algo con música árabe y vamos a hacer un móvil con él, ¿no? Sí, va a tener que bailar. Esto sería imperdible. Va a tener que bailar, yo le consigo ropa igual. Eso, consíganle donde sea y como sea, pero por favor. Con velo, por favor, tiene que ser con velo. Tráigale velo. Si quiere velo, velo acá. No le digo afuera. Velo por Latino TV. No le digo afuera porque está medio fresquito, pero no importa. Bueno, pero hoy tiene reservas, tiene muchas reservas. Bueno, la gente se va arrimando, a pesar de... Sí, está llegando. Gente, si no se arrimó, venga con un abriguito porque está bastante frío, pero arrímese porque va a estar espectacular esta noche con los artistas acá de la cumbia. Hoy la entrada al predio te sale 150 pesitos, pero entrás sin pagar un peso al anfiteatro. Ahí está. A disfrutar del patio de comida. De la cerveza, Pablo. ¡Uh, qué rica la cerveza! ¿Tomaste algo? ¿Degustaste algo? Ayer, sí, tomé una que me gustó mucho que es de chocolate y café y una de zapallo. ¡Ah, quiero probar esa! ¡Quiero probar! Y vamos a seguir probando, vamos a seguir probando y contando a la gente para que venga ella a disfrutarla. ¡Claro! La misma gente. Totalmente. El patio de comida es repleto en todo momento. Se agotó todo. Repleto en todo momento. Todo muy bien organizado, todo muy rápido también. Y bueno, hay distintos espectáculos acá dentro del predio. Los chiquilines de quinto y sexto de arte del liceo siempre están haciendo en Angelina algún espectáculo. Estuvimos visitando también, que después van a ir las notas, no sé si hoy o mañana, el Museo de la Tradición, que hay una exposición de arte de todos los artistas sanduceros y de músicos uruguayos. Incluso hay un video que está muy bueno. Nos contaron muchas cosas interesantes, más que nada para el turista y también para la gente de Paysandú. Talleres que van a ver que hay en ese mismo lugar, que el año pasado se hicieron talleres de cabezudo, de vestuario, de carnaval, de maquillaje. Están muy buenos. Así que la gente muy atenta a eso y que venga a visitar porque ahí te atienden muy bien y aparte te cuentan todo. Todo, todo. Es una muy buena guía lo que hay ahí. Así que, bueno, hay que venir a disfrutar acá en el predio. Totalmente. Y por supuesto darle la bienvenida a todos los turistas que están llegando, pero me parece que va a ser más viva la concurrencia del jueves en adelante que ya, bueno, tiene la suerte, ¿no? Sí, sí, sí. Que bueno, ya comenzamos a entrar en clima, ¿eh? Sí, sí, sí. Notable, notable, notable. Hoy se viene con todo. Estuvimos, este, ¿tenemos alguna notita por ahí? Estuvimos en el bus turístico. Estuvimos en el bus turístico. Vamos a compartirlo. Con estrépitos de música he venido, con corretas y tambores. Mis cantos no son solo para los victoriosos, sino para los derrotados y los muertos. Muchos dicen que grande es ganar una batalla. Yo digo, ¿están gloriosos perderla? Interesante pregunta. ¡Aquí va! ¡Cantos! Una vez el viento la cieca Muy bien, muy bien Y aquí en el medio Estamos frente al monumento De la familia Galán y Rocha Ustedes saben que Luis Galán y Rocha Fue huérfano en un nacer Y como no sabía donde estaba enterrada su mamá Mandó a hacer el monumento mortuorio En el centro mismo del cementerio Así podía estar más cerca Del lugar donde estaba enterrada su mamá Y después hizo los canales centrales Y los jardines Y ahora, por favor, acérquense Luis Galán y Rocha fue el que fundó el hospital Escuela del Litoral Estamos con Laura Galín Bus 20-18 Bus turístico 20-18 Bueno, contame un poquito de qué se trata Este bus turístico 20-18 Bueno, este bus turístico tiene la particularidad de que es un bus En el que la guía Norma Entonces agarró para otro lado Y justo este año se hace un homenaje a las hazañas deportivas de los Anduceros Entonces Norma y toda la trup Están haciendo un bus turístico deportivo patrimonial Este, y bueno, la idea es que toda la familia pueda venir a disfrutar de este espectáculo Ya que es un espectáculo que además de estar divertido Tiene todos sus ribetes didácticos también Porque la gente aprende y conoce lugares Mira, hay mucha gente que, por ejemplo, nunca en la vida había entrado a una cancha de fútbol Y es muy importante también hacerlo con los niños Así que bueno, las entradas para este recorrido se pueden levantar A las 9 de la mañana en la boletería del estadio cerrado Durante todos los días de la semana Y ahí se van a repartir para las 4 funciones que se hacen en el día Lunes y martes son 2 funciones en la mañana Y a partir del miércoles 4 por día Así que bueno, nos encantaría que nos acompañaran esta vez En este recorrido bus turístico deportivo patrimonial Bueno, algo medio rapidito ¿Cómo arman este espectáculo? Que también emociona Porque tiene partes que en realidad emocionan mucho ¿Cómo lo arman? ¿Es improvisado? ¿Lo van armando entre todos? ¿Alguien hace un diureto y después lo van tirando? Trabajamos con una idea central Que sabemos que está ahí como va a ser Por ejemplo, ya voy Ya voy, ya voy El deporte Y a partir de ahí vamos como poniendo capas Como una milhoja De lo que se nos va ocurriendo a cada uno De improvisaciones también De mucha información que vamos obteniendo también De agentes de Paisandú Por ejemplo, Loro Bancini nos tiró muchos datos Compramos también un libro Sobre nuestras agencias de Paisandú Y a partir de ahí vamos como haciendo el hojaldre De todo esto Para que salga este espectáculo En el que sí es verdad Tratamos siempre de tener una gotita de emotividad Para que la gente se ríe, se divierta Pero además piense un poquito Ahí está mirando toda la gente Iría como... Pero encimato por favor Se toca la nariz Nervioso Antigualmente muy esperado Ahí está el público atento La tribuna Ya que arde En pose De antropólogo deportivo En ahí están todos los sueños depositados Va a tomar carrera Eric Ernesto Se acondena el pantalón A bailar, a bailar A bailar ¡A bailar! ¡Buenos papeles! ¡Vamos! Me ilusiona Entonces me rindo Y busco entre tus besos Y descubro que tu boca es lo único que quiero ¿Qué pasa contigo? Que ni durmiendo yo te olvido Que aunque estés lejos te percibo Y no estoy bien si no es contigo ¿Qué pasa contigo? Bueno, así pasó el bus turístico Yo les cuento que la gente se divierte mucho y se emociona también Sobre todo en las cosas los turistas me imagino Aquellos que no conocen un poco la historia Sí, 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 porque conocen bien la historia Ellos estudian la historia y muestran monumentos Van al monumento a la perpetuidad Muestran lo más fundamental ahí del monumento a la perpetuidad Y está genial Así que la gente lo va a disfrutar mucho Recuerden bien los horarios Después le vamos a pasar Le vamos a preguntar a Laura nuevamente Y bueno, le vamos a pasar los horarios del bus turístico Donde retirar las invitaciones Y sale del estadio cerrado Claro Y este año el tema es el fútbol El fútbol y el deporte Mirá, yo no he estado en ninguno Me encantaría estar Porque es una forma también de tener más conocimiento De adquirir más conocimiento No solamente del fútbol Sino de nuestra historia Dígame Sí, le informo que a la hora nueve hay que levantar las entradas Para las tres funciones del bus turístico En las boleterías del estadio cerrado municipal Sale a las diez, once y media Y en la tarde exactamente no recuerdo Pero... ¿Y se apure? Porque son lugares limitados Son lugares muy limitados Y está muy bueno Hace por lo menos diez años que Imagina Teatro hace esta tarea Recuerdo que usted me acompañó Exactamente, anduve con usted ahí Y voy a hacer participar de la gente Está muy linda ¿Qué duración tiene el bus? El recorrido, mejor dicho Y unos cuarenta y cinco minutos por ahí Cuarenta y cinco minutos de historia entonces, ¿verdad? Sí, cuarenta y cinco minutos y conocés de todo De todo Un personaje muy divertido Yo creo que son los mejores artistas de Paisandú De teatro, Laura Galín Después hay dos chiquilines de Frey Bento también Danilo, Danilo Pandolfo Está el chiquilín de Lima Que sale de la Murga también De Federico Que nos acompaña también Así que mucha música, alegría Está espectacular Bueno, notable Me alegro realmente Yo quiero agradecer a todos aquellos auspiciantes Que justamente hacen posible la transmisión El agradecimiento a ellos por confiar una vez más en nosotros En Latina TV y Latina FM Así que muchísimas gracias realmente Por elegirnos un año más, una vez más Bueno, está llegando la gente ¡Uy! ¿Tenemos la notera y es buena? Sí, ya llegó ¡Ya llegó la notera! Ya llegó puntual, como debe ser ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien, eh! ¡Claro! ¿Anda bien? ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, que tú eres en vivo! ¡Venga, venga, venga! Exactamente, estamos en familia ¡Dale, vení! ¡Muy buenas tardes! ¡Hola, Isa! ¿Qué haces, Gina? ¿Cómo estás? Gracias, gracias Gracias, gracias ¿A alguien especial? No sé A mí me parece que la cerveza artesanal tuvo algo que ver, eh? ¿Pudo haber sido? Puede ser, sí Andamos buscando los velos ¿Eh? ¿Del Instituto de Guarilla? ¿No? Ah, no sabe, no sé Ah, bueno, qué lindo, qué lindo Ah, profesores, masculinos Sí, masculinos, ha ganado grandes premios ¿Qué? Sí, sí, sí ¿Quién tiene la danza de los griegos? ¿Le sale? Pero aquí tenemos este lugar, esta alfombra aquí Todo, todo para él Sí, sí ¿Por qué no viene? Venga ¿Tiene nombre? ¿Sabemos el nombre de este... Especimen? Sí ¿Cómo? ¿Cómo le va a decir? Bueno, este, porque no sabemos Él hizo la danza de los griegos Ahora, usted tiene... Usted, una pregunta que le voy a hacer O aprovecho gente del otro lado ¿Usted tiene... ¿Usted es de juntar pelusas de los griegos o no? Ay, Dios mío No, yo no Yo no ¿Qué? No, 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 ya está... Y según que uso uso Claro Sí, según que uso Sí, oye, a ver, este es de juntar pelusas No, este no es de juntar pelusas No, este no es de juntar pelusas No, 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 no Yo soy... Yo creo que los ombligos... Es todo un tema los ombligos Es todo un tema los ombligos Por favor No, 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 muy fuerte esto Sí, yo diría que un día hay que dedicarse, no los ombligos Sí, sí, sí Vean que hay unos cortados al ras Cuando lo cortan más Hay otros que son... Las arañitas Uf, sí, sí, sí Son todas... Bueno, hay de todo Y si hablamos de un tema más lindo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué han aprendido usted del micrófono? Bueno... Vamos a la pausa entonces Señores televidentes, vamos a la pausa y ya estamos con ustedes Ya regresamos La Semana de la Cerveza en Latina FM, la mejor. 18 de julio, 1326, teléfono 472-410-61. Azucitrus, Sociedad Anónima, es una empresa sanducera líder en la producción de cítricos y año a año renovamos el compromiso para el desarrollo de nuestra gente y de nuestra ciudad empleando mano de obra local y apostando al crecimiento sostenido. Azucitrus, Sociedad Anónima, una empresa de Paisandú, pero con proyección internacional. Azucitrus, Sociedad Anónima. Señor transportista, cuando usted viaja, nosotros estamos pensando en usted. En Estación de Servicio Bastián Limitada, usted cuenta con baños y duchas recomendados por ANCAP, Balanza Pública y además le llevamos el combustible a su establecimiento. Y por si fuera poco, el más completo minimercado a las 24 horas, Bastián Limitada. La opción más completa para su viaje. Ruta 3, kilómetro 384. Teléfono 4720-2102. Visítenos. La ciudad de Paisandú y el tradicional postre Chajá invitan a uruguayos y turistas a disfrutar de la 53ª semana de la cerveza de Paisandú. Del 24 de marzo al 1 de abril, nos trasladamos todos a la heroica a disfrutar de una semana de fiesta con un sinfín de actividades y, por supuesto, deleitarse con mucho postre Chajá. Los esperamos en la esquina de 18 y Herrera, punto de interés turístico. Y en el nuevo Chajá Bistro, local 102 del Mag Center Shopping Urbano. Y recuerde, cada turista que llega es un Chajá que se va. En el Evangelio de San Juan, leemos ¿Por qué Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo? Porque el mundo se salve por él. Este gran acontecimiento es el que recordamos en Semana Santa. Por eso, debemos vivirla con intensidad, este tiempo fuerte que nos regala la Iglesia. Para así poder celebrar con verdadera alegría el triunfo de Cristo en la Pascua. ¡Felices Pascuas 2018! Es el augurio de la Comunidad Educativa del Colegio y Liceo del Huerto. Copay, una empresa 100% sanducera. Los lleva a Montevideo en coches de última generación. Infórmese en los locales 3 y 4 de la nueva Terminal Shopping. O haga sus reservas por el teléfono 472-32094. Viaje tranquilo. Viaje en Copay. Copay, Copay, Copay. Copay de Paisandú. De todo ferretería, pinturería, sanitaria, electricidad, iluminación, artículos de pesca, herramientas y mucho más. Con ofertas especiales. Membrana Acrimax. Llevas 20 litros a solo 1.680. Y te regalamos 4. Lámparas LED a 90 pesos. Precios especiales en pinturas Crisol y Acrimax. Te hacemos el color a elección. Herramientas eléctricas rebajadas. Hacemos esteras de junco y madera a medida. Te llevamos tu pedido sin costo. Trabajamos con todas las tarjetas y también con crédito ágil. De todo ferretería. Colón 750. Esquina Libertad. Teléfono 472-3164-3. WhatsApp 098-78-1170. Tu lugar para sentirte más bonita ya está en Paisandú. Isabela Boutique. Accesorios, carteras, prendas casual y de fiesta. Lo último en tendencia en Isabela Boutique. Sentite bella, sentite bonita, sentite Isabela. Isabela Boutique. Buscanos en Facebook e Instagram y en www.isabelauruguay.com.uy. Isabela Boutique. 18 de julio 1380. En la zona de Plaza Acuña, te recomendamos una carnicería. El Emperador. Con los mejores cortes y la mejor carne. Variedad en milanesas. Picada de primera. Pollo y mucho más. Y este domingo, no deje de pasar a buscar el tradicional asado de costilla. Una especialidad de carnicería El Emperador. El lugar donde usted encuentra lo mejor al mejor precio. Estamos en la esquina de Independencia y Artigas. Lo esperamos. En Mueblería Fondar, tenemos todo en madera nacional. Roperos, modulares, comedores, juegos de dormitorios, muebles para cocina, juegos de living, camas marineras. También juegos de comedor de primera calidad en madera cerejeira. Y mucho más. Todo hasta en 12 cuotas, sin recargo, con todas las tarjetas. Mueblería Fondar. Muebles de primera calidad y para toda la vida. Florida y Setembrino, Péreda. Teléfono 472-3308. Cuando de aberturas y cerramientos se trata. Atención ventanas al cielo. Son varias las razones para elegir la casa de la abertura. Porque en cerramientos y aberturas tiene la mayor variedad. Por su rápida fabricación a la medida. Por la garantía con respaldo en todos los productos. Por su eficaz asesoramiento. Atención personalizada y rapidez en las entregas. La casa de la abertura. Ahora en Paisandú. República Argentina, casi Joaquín Suárez. Teléfono 472-27401. La casa de la abertura. La mejor relación calidad-precio. Tres panaderías para sentirse bien a gusto. Panaderías La Nueva Paisandú. Con lo mejor en bizcochería, minifactura, galletas, postres y, por supuesto, el mejor pan. Abierto en horario continuo de 6 a 22 horas. Panaderías La Nueva Paisandú. Avenida España 1583 a Pasitos de Verocay. En la tradicional esquina de 18 de julio y 33 orientales. Y ahora también en Tata Terminal. Haga sus pedidos a los teléfonos 472-31920 o 472-42-632. LIPIN Sociedad Anónima. Construcción vial. Alquiler de maquinaria con personal capacitado. Suministro de materiales de cantera. Tosca para rellenos de terrenos. Caminería. Tierra negra de buena calidad para jardín. Piedra gris para accesos a residencias. Columnas, caños y encabezados de hormigón homologados. Presupuestos sin costo con el mejor asesoramiento técnico. LIPIN Sociedad Anónima. Ayuí 938, esquina 33 orientales. Teléfono 472-201-78. Celular 097-497-266. Cuando se apagan las luces de la ciudad. Se enciende en el jardín una estrella. Nace la farmacia líder. Farmacias Medici. Cuidando la salud de nuestra gente. Farmacias Medici. Cuando la necesitas siempre está. Farmacias Medici. Cuando la necesitas siempre está. MOTEL VENUS. El lugar donde tus sentimientos y tus fantasías se hacen realidad en un ambiente inigualable. Con tecnología de última generación. Donde cuidamos al máximo a nuestros clientes. Con la mayor privacidad y discreción. Con dos entradas independientes. MOTEL VENUS. MOTEL VENUS. LA DIOSA DEL AMOR. BULLEVAR ARTIGAS 2598. Yo fui refuerzo de un cuadro talo. Hoy comé refuerzos con las dos manos. MOTEL VENUS. Mortadela Sarubi. Hecha en Uruguay con calidad italiana. Y siempre al mejor precio. Sarubi. De familia a familia. Muestras producciones. Los diseños más originales al precio más conveniente. Muestras producciones. Te llevamos tu idea a la realidad. Todo en vestimenta deportiva 100% sublimados. Uniformes para instituciones y empresas. Impresos a todo color para tu empresa. Al mejor precio. Carteles en tu comercio. Su contacto con nosotros. 472 42 791. Y 094 097 163. 33 orientales 19 62. Vúscanos en Facebook Andrés Venturino. Muestras producciones. Imprimimos sus ideas. Multicontainer. Alquiler y venta de contenedores marítimos nuevos y usados. Standard. Módulos y refrigerados. Stock permanente y entrega inmediata. Multicontainer. Visítenos en Ruta 3, kilómetro 367. Casi Arroyo Sacra. Paisandú. Teléfono 472 569 46. Celular 093 79 8888. O en nuestra página web multicontainer.com. Contamos con el mejor asesoramiento profesional. Integral y continuo. Innovación, confiabilidad y trayectoria. Multicontainer. 20 años. Acompañando el crecimiento del Uruguay. Multicontainer. En Office 2000 cumplimos 60 años. Y los festejamos juntos. Regalamos un premio por día durante todo el año. ¿Eh? Sí, durante todo el año. Participa automáticamente con todas tus compras. No pierdas la doble chance con tu Office Card. Office 2000. 60 años comprometidos con el futuro. Bases y condiciones en office2000.com.au Laudaro y Ramiro, Felipe y Augusto, Evaluna y Lucía. Que ya pasó el dolor y puedes regresar. Que todos tus errores se han tirado al mar. Te quiero pedir las cosas buenas que me puedas enseñar. Que de las cosas malas ya no se hable más. Que Dios no hizo mi corazón para el rincón. Te quiero decir que mi amor es más grande que el cielo del cielo. Te quiero enseñar. Muy bien. Así que acá seguimos desde el predio ferial. Estoy compartiendo con toda la gente. Y muchos mensajes estamos recibiendo. La gente ya está a full escribiendo los mensajes. Nada, a full. A full recargado. Sí, sí. De pronto va a volver. A ver cómo le quedan. A ver cómo le quedan eso. ¿Qué te parece, Pablo? Qué coqueta que queda. Por favor. Espectacular. Por favor. Aparte el colorido de las gafas con la ropa que tengo de Isabela Boutier. La verdad que espectacular. Mira. Ah, espérese. Me va a sacar una foto. Vamos. Ahora sí. Ahí va. ¿Qué tal, pajarito? ¿Qué? Realmente espectacular. ¿Vos qué me estás mirando? ¿Qué tal? Pero si estás lente, ¿quieres cambiar la montura? Podés hacerlo. Te vas directamente a Optica Italia, que está ubicado en Avenida España. 14, 84. Y bueno, vas a ver realmente la cantidad de armazones espectaculares. Sí, miren qué modelos que tienen ahí, ¿eh? Yo quiero probarme este, Pablo. ¿Cuál se quiere? Yo se lo canso. Espera. Ese mismo. Sírvase. Perfecto. ¿Y vos? ¿Cuál vas a poner? Cualquiera. A ver, dale. A ver. A ver. Esto. A ver. Miren. Miren lo que es esto. ¡Guau! Por Dios. A ver los dos juntitos. Dale. Dale, Pablo. Mirá. Qué par de pájaros los dos. ¡Qué par de pájaros los dos! Espectaculares. ¿Somos nosotros, Pablo? Somos nosotros. Sí. La lectura que esté a tu alcance. Ah, bueno. Está bien. La gente se comunica con nosotros diciéndoles cómo estamos saliendo. Me encanta, me encanta. A ver, ¿la voz se durmió? ¿La voz en off o sigue ahí? ¿Sigue ahí la voz en off? No, no. Ah, pensé que sabía dormir. A ver, queremos saber los mensajes que están llegando. Yo no me sigo muy bien con la tecnología, porque yo soy de la época de la máquina de escribir, o sea que me cuesta mucho ingresar. ¿Ingresó o no? Porque si no ingresó yo le ayudo. Estoy en un... ¿Le puedo ayudar? En un dilema. En el primer capítulo del libro de autoayuda de cómo entrar a Facebook. Pero ahí, el pulpo está ahí al lado suyo. ¿Puede ayudar? Bueno, la gente que siga comunicándose... Ahora sí. Acá el pulpo me ayudó, por suerte. Perfecto, bueno, cuente, cuente. Pasó el capítulo 2 del libro. Excelente transmisión, aguante la tina, dice Judith. Elena, saludos, Isa. Olguis, muy buena transmisión. María Beatriz, para los que no concurrimos a la fiesta, disfrutamos por acá. Andrea, gracias por dejarnos compartir desde tan lejos la semana. Andrea Carvallo, que no dice de dónde es tan lejos. Un saludo para Marcelo, la tía Marta. Ah, está, bueno. Nos vamos a hacer la pregunta de rigor cuando dicen de Marcelo. Yo no la pienso hacer a la pregunta. Así que, bueno. También tenemos saludos y mensajes desde Paso de los Toros. ¡Uh! Somos Eva Mariana, lo seguimos por el Face. También por aquí había un saludo desde Orlando. Saludo desde Orlando. Andrea Carvallo. Luis en Rómulo, muy buena la transmisión. Ana Carolina, buena participación y muy buena programación. Bueno, en fin. Muchos son los mensajes que van llegando. A nuestro WhatsApp también, podés hacerlo. 096 953 953. Y estás participando de los hermosísimos premios que tenemos. Gracias a la boutique de Isabela. Tenemos para vos un juego de caravanas hermosísimo. Como que A y O o la pulsera. Si usted quiere, sáquelo. Ah, ¿se puede sacar? Bueno, a ver, a ver, a ver. Qué delicadeza. Entonces a esa gente motivamos, motivamos a la gente. A ver. Sí. ¡Uh, qué belleza! Ay, mirá lo que es. Es hermosa realmente esa pulsera. A ver si va sacando. A ver si va sacando. Hermosísima. Escribe en Latina TV Paisandú. Ahí lo que tienen que hacer es ponerle me gusta a la página. Es compartir la página. Dejar los últimos cuatro. ¿Sí? A ver, Pablito, ¿cómo le quedarían a usted? A ver. Miren, miren, aquí está. Primer plano para Pablo, por favor. Miren lo que es. Estas caravanas alucinantes. Subyugantes. Hola, ¿cómo les va? Bien. Soy Paula. Paula no está. Realmente. Muy lindas, por lindas. Ay, te quedan guau. ¿Viste que se usa ahora? Bueno, se usa, sí. Se usa todo. Claro, ¿quién te dice que más tarde te veamos con ella? Puesta. Se usa de todo. Así que tenés... Bueno, participá, sí, te podés ganar de esto. O podés quedar bien con alguien también. Claro, por ahí lo sacan los caballeros, cómo no. Sí, está muy lindo. Está muy lindo. Bien, este... ¿Tenemos alguna nota? ¿Sí? Si nos indica. No de las que ojalá. Bueno, anduve por allá el domingo. Una jornada que amaneció muy, pero muy ventosa. Había llovido antes. Sí, cierto. Muy, pero muy ventosa. Muy, pero muy frío. Que yo me desperté y digo, ¿estamos en otoño? Sí, porque cambió de golpe la temperatura. Yo pasé una generación durmiendo y me desperté. Sí, porque de golpe cambió la temperatura. Totalmente, totalmente. Bueno, recién estaban prácticamente comenzando las actividades. Y bueno, hicimos algunas tomas conjuntamente con Franco Bacaro. Y bueno, a consideración de ustedes, aquí va la nota. La patria se hizo a caballo, y es de uruguayo sentir, mientras que tengamos patria, siempre vivirá el radio. ¡Vamos! 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 Cuando me subo a caballo, inexplicable sentir, cabalgamos como el viento. Ha comenzado el ray, queda atrás el sacrificio y las horas del amor. Paso a paso en la carrera, entregamos el corazón. Llevo en mi sangre raidita, como un galope en las venas. Por el amor de familia, y el caballo en la carrera, llegó mi sangre raidita, todo este lindo vivir. Mientras que tengamos patria, siempre vivirá el raíz. 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 Soy de familia campera, desde niño siempre variando. Vacación y fin de semana, experiencias fueron formando. Llevo el respeto y la conducta, en lo ecuestre yo aprendido. Subescribe al contrario, al correr hubo el raíz. Llevo en mi sangre raidita, como un galope en las venas. Por el amor de familia, y el caballo en carrera. Llevo en mi sangre raidita, todo este lindo vivir. Mientras que tengamos patria, siempre vivirá el raíz. Si pretendés estar en todos los eventos, actividades y espectáculos programados día por día. Vas a necesitar varios clones, varios clones, varios clones, varios clones. O escuchar Latina. Latina. No, no, noventa y cinco tres. Sonido estéreo digital. No me borres del olvido, no, no. Patente ves la llamada. Aquello nombre arrepentido. No me cuentes en la cara. No me cuentes en el frío. Loco, 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 loco. Por ti. Amor. De pronto canto, será porque te amo. Y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto. Cuando te estoy mirando, no me comprendo. Será porque te amo. Canto tu ritmo. Y es pleno mes de enero. Es primavera. Será porque te amo. Si estás allá el mundo, nosotros nos marchamos. Si estás allá el mundo, será porque te amo. Vuela que volverá. Que no es difícil volar. Vuela que volveré. Al mundo loco de atar. Sí, canto, canto por ti. Por un amor que aparece. Que nace y que crece dentro y fuera de mí. Vuela que volverá. Que no es difícil volar. Vuela que volveré. Al mundo loco de atar. Sí, canto, canto por ti. Por un amor que aparece. Que nace y que crece dentro y fuera de mí. Seguimos gozando por la cumbia. ¡Carajón! Bueno, ya estamos ambientando todo, ¿no? La noche tropical, ¿eh? Así que el pulpo te mete cumbia y está espectacular. Sí, pero ya está en todo. Sí, sí, está atento, atento, atento. Realmente. Bueno, pero es sorprendente la cantidad de gente que está ingresando. La verdad que sí. Acá lo vemos a Mickey en este momento que, bueno, está jugando con los chicos. Yo siempre tuve una curiosidad. ¿Cuál? Vio que Mickey se está riendo, ahora que está bajo, ¿se río o no? Y está con un calor tremendo, te puedo asegurar. Hoy está bien, porque está abrigado. Yo lo quedo en enero. Si ando así. Pobre Mickey. Pobre Mickey, sí, totalmente. Y bueno, está justamente haciendo divertir a los chicos y a su vez es negocio. Sí, también, también. ¿Se está preparando la odalisca? Sí. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, voy por el quinto velo, porque hay siete velos, ¿no? ¡Guau, Dios mío! Son los siete velos. Le faltan dos. Le faltan dos todavía. Ah, le faltan dos. Ay, mientras lo rodé todo, imagínate. ¿Cuántos metros de tela necesita? ¿Qué usa tul? Con todo respeto, señor. ¿Tul raso qué usa? Mirá que tul. Mirá que tul. Mirá que raso. Yo no le puedo creer. Bueno, la gente se sigue rimando. Dígame. ¿Ve? Ya está. Ya está. Ahí la estamos viendo a la retina. Hola, hola, compañeros. Hola, Gina. ¿Escuchamos? Sí. Bueno. ¿Vamos a la labor? Bueno. 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 Precioso. Qué bueno que está, un trabajo artesanal realmente. Qué hermosísimo lo que estamos mirando. Bueno, estamos haciendo como un paneo con los diferentes estandes. Están aquí agolpados en la semana de la cerveza. Pasamos de unas cosas lindas a dos cosas lindas también que somos nosotros. Así que esto está espectacular. Se va rimando la gente. ¿Usted sobre el sorteo? Sí. ¿Qué hay? Que sale 150. Ah, te estás refiriendo justamente a la rifa. A la rifa. A la rifa. Te sale 150 pesitos. Ahí va. La verdad, ¿quién no tiene 150 pesitos? Ahí tenés la oportunidad. Tenés la opción de llevarte el auto. Ya dijimos que es mío. El auto es suyo, cierto. Habíamos quedado en eso. Tenemos el crucero por Río de Janeiro que creo que es tuyo. O para Gina. O para Gina. Yo con la moto. Y la moto. Y la moto. Son tres lindos premios. Pero tres hermosísimos premios. Ahora, eso sí. Yo te recomiendo, Pablo, que si compras, no vayas a perder el cupón. ¿Te acordás lo que pasó el año pasado? Me acuerdo. Me acuerdo. Señora, al otro día de que se hizo justamente el sorteo de la rifa, me llama para decirme a mi programa y yo no lo podía creer. Isa, ¿podrás creer que el segundo premio lo encontré yo? Desarmé la casa. No dormí en toda la noche y no encontré el cupón. Y no lo encontró. No lo encontró. Creo que se volvió a sortear y también pasó mucho tiempo. ¿Qué pasa? A veces la gente lo deja, pero a veces es que cuando haces una limpieza general tirás ciertas cosas. Sí, sí. No te das cuenta. Y vos decís, no, ya está, ya pasó. No te das cuenta. Pero, ¿y? Guardes el cupón, por favor, Pablo. Guárdelo, guárdelo. Al igual que todos ustedes que nos están escuchando, que nos están mirando, por favor, si le compraron la rifa, guarden el cupón. ¿Quién te dice que por ahí? Hola, hola, hola. A Sandra le damos la bienvenida. Sí. Hola, hola, hola. Justamente saques el número. Sí. No se haya vendido y tengamos otra oportunidad de sorteo. No, sea el tuyo no lo tengas. Dígame. ¿Estamos ahora sí? ¿Sale? ¿Ahora sí el móvil? Bueno. Hola, Gina. Hola, hola, hola. ¿Me escuchás? Hola, hola. Hola, Gina. Sí, estamos aquí comunicándonos. ¿Sale bien? ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, sí, sí. Ahora sí se escucha clarito. Ahora sí. Y te vemos clarito también. Bueno. ¿Espero que me llamen? Sí. Cuéntanos, cuéntanos. Mira cómo se peina, se peina la diosa. No estás escuchando. Ella no nos escucha. Bueno, pero ya... Ya, ya, ya vamos a poder, ya vamos a poder. Sí, la verdad, Pablo, la gente por ahí no lo sabe. No es fácil montar todo esto. No, no, no. No es fácil llevar adelante todo esto. Hay cables por todos lados, micrófono por todos lados, tenemos las cámaras. En fin, y el hecho de salir a hacer móviles fuera de aquí, tampoco es fácil. Por eso te digo, tiene que hacer un trabajo sincronizado y a veces por más que queramos, hay algún detalle que falla y bueno, aunque los técnicos siempre hacen lo posible. Siempre hacen lo posible. Para que todo esté bien y perfecto. Pero bueno. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Hola, Gina. Estamos escuchando. Hola, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, nosotros seguimos con Franquito acá paseando por el predio. Nos hemos encontrado cosas muy lindas y la verdad desde lejos ya nos llamó poderosamente la atención este artista que tenemos por aquí, que de seguro ya lo han visto, ya lo conocen. Es un gran talentoso, un gran talentoso que pinta con aerosol. ¿Qué les parece? Muy bueno, muy bueno. Sí, te toca. Usted no viene peinado, me dice. Es el mismo artista que estuvo el año pasado. No, pero también, también me matillaba. Bueno, buenas tardes. Vos estuviste el año pasado con nosotros, ¿verdad? Bueno. Tú me entrevistaste también, pero sí, estuve el año pasado y el anterior también. El anterior también. ¿Cómo es tu nombre? Gabriel es mi nombre, ¿qué tal? Isa, mi compañera que está escuchando ahora. ¿Para qué yo te pase un auricular? ¿Para qué yo te pase un auricular? Hola, Isa, ¿qué tal? Hola, corazón. ¿Cómo estás? Un gusto. Te cuento que, una que soy apasionada del arte que tú estás llevando adelante, sé que has recorrido varios países y en mi dormitorio tengo justamente una pintura hecha que la verdad que me gusta y muchísimo, por eso sé que sos un talento tremendo. Bueno, muchísimas gracias, Isa. Muy amable lo que me estás diciendo, la palabra, me estoy derritiendo. Diga que tengo la cámara delante, no puedo ponerme así muy rojo, pero muchísimas gracias, Isa. Muy amable. Sí, es un talento impresionante el tuyo que, como yo te decía la otra vez y te lo vuelvo a reiterar, de una hoja en blanco le pones vida, le pones el paisaje, le pones tu musa inspiradora en ese pincel con los diferentes elementos que tú estás trabajando y la verdad que le das vida, una creatividad impresionante. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Isa, por todos los piropos que me estás dejando sin habla. No sé ni por dónde empezar. Bueno, lo que te cuento es lo que tú ya más o menos sabes y ya tenés uno. Bueno, la idea de esto es más o menos tener un dibujito de lindo para arriba, que la gente lo pueda ver, divertirse un poco, viendo un poco un espectáculo. Y bueno, y si le gusta lo puedes llevar como tú para casa y tenerlo ahí en el dormitorio, que la verdad me enorgullece mucho, porque claro, a la gente a veces cree que uno pasa de eso, pero para mí y para muchos colegas que conozco es un orgullo tenerlo en el hogar de la persona. O sea, en tu casa, en tu hogar tenés algo que hice yo y eso es ah. ¿La gente te pide algún diseño en especial o directamente son todos obras diseñadas por dos? No, 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 el 99% son obras de la gente. La gente viene y me dice me gustaría una cascada, una montaña y no sé, y un lobo aullando y de ahí lo vamos trabajando. Y bueno, y la idea es plasmar eso que tú tienes en mente en el papel. Lo mismo, el 99% de las veces les encanta y creo que ese 1% es el margen de error. Por ahora seguimos invictos, vamos a tratar. Vamos con un buen porcentaje. ¿Y qué es lo que más se pide? Por ejemplo, imágenes románticas de atardeceres de noche. Exactamente, eso es lo que más se pide. Un atardecer, un atardecer con una playa, un lobo aullándole a la luna. La luna siempre es fundamental, siempre aparece, siempre manda, está ahí en el firmamento. La luna siempre te la piden, te dicen, me encantaría ir a la montaña con un lobo aullando. Y claro, y vos ahí le vas plasmando. Después me ha pasado de que me pidan, no sé, la casa del fondo de mis abuelos, por ejemplo, y cosas así. Que uno, bueno, más o menos se busca la vida para revolverse. Lo bueno es que acá, para inspirarte, tenés atardeceres hermosos en las costas del río Uruguay. Así que no se te va a hacer difícil. No, con el río Uruguay de frente. Pero hoy justo le estábamos sacando una foto al tema del atardecer justo que bajaba ahí atrás del río. Y decíamos, wow, mirá qué linda vista para que lo dibujes. Y uno ya estaba más o menos orientándose para sacar algo. Bueno, ¿hoy en qué estás inspirado? ¿Hoy en qué estamos inspirados? Bueno, para empezar a conversar, hoy estamos inspirados en lo que es la noche. Porque hoy lo que está en la noche, está el clima bastante cálido. No es como ayer que nos estábamos enloqueciendo. Entonces, justo estábamos diciendo, mirá qué lindo que está. Si no estuviera trabajando para estar tomando una cerveza tranquilamente y disfrutarla. Pero bueno, la podemos plasmar acá en un papel a ver qué sale. Bueno, ¿cómo era tu nombre? Gabriel. Gabriel. Entonces, vamos a andar después por acá viendo tu arte en vivo, si les parece a mis compañeros, mientras estés pintando algo. Y bueno, ¿quién te dice que no te inspires en Latina TV y en una de esas te sale? Claro, porque no puede salir, claro que sí, en Latina TV. Y poner algo que llegue de la mano con Latina TV. ¿Cómo? No lo voy a esperar, ¿eh? Bueno, Gabriel. Nosotros lo dejamos. Gabriel está en el acceso principal derechito, la primer carpita que está en la esquina frente al anfiteatro. Así que lo pueden encontrar acá. ¿Cuál es el precio de las pinturas, Gabriel? Las pinturas están igual que el año pasado a 350 pesos. O sea, tenemos el mismo precio por un tema de que lo hemos dejado a que la gente tenga acceso ahí. Que sea algo que, si te gusta, te lo lleves y, como bien decía tu compañera, que lo puedas tener en casa y van a pasar los años y va a seguir estando ahí. O sea que en eso no hay problema. En cuanto entren y vean fuego tirando para arriba y un chico tirando spray para todos lados, ya se van a dar cuenta. Bueno, Gabriel, te agradecemos. Nosotros los dejamos a ustedes. Nos despedimos con estas imágenes hermosas de estas obras de arte hechas por Gabriel, inspiradas muchas de ellas en la luna, como decía, en las montañas, en hermosos paisajes. Así que, bueno, volvemos ahí a estudio, si les parece. Gracias. Gracias. Un abrazo grande para Gabriel y muy buenas ventas, eh. Bueno, serán dados, serán dados. Muy lindo, muy lindo. Yo soy una enamorada de todo aquello que sea trabajo artesanal, que sea creatividad. Y este artista, este gran talento, lo he visto en variadas oportunidades, no solamente aquí en la Semana de la Salveza, sino en otros grandes eventos, en otros festivales. No sé si es realmente un gran talento. Ha recorrido muchas veces. Aparte arranca de cero. Uno ve el proceso de... Sí, ves el proceso que te quedas admirado. Aparte con la rapidez que lo hace. Sí, es verdad, es verdad. Creo que en menos de cinco minutos él te hizo la pieza completa. Trabaja con un poco de fuego también. Sí, sí, sí. En fin, no sé. Es una técnica notable realmente. Sí, aparte yo he visto que lo hace y uno ve el final. Porque uno cuando lo está... Uno ve cosas, cosas, cosas. Cómo lo va haciendo. Cómo lo va haciendo. Qué notable. Y creo que uno cuando lo ve en la casa que te ve pasar, debes recordar cuando él lo estaba haciendo. Exacto. Uno recuerdo eso. Él me contaba, recuerdo la nota del año pasado, de que él veía a los pintores y también se quedaba maravillado, como inoptizado, como nosotros. Hasta que un día comenzó de a poquito. Y bueno, le fueron enseñando y fue poniendo su creatividad, su talento y diferentes talleres. Y hoy es un artista de primera línea. Sí, sí, sí. Impecable realmente. Felicitaciones a Gabriel. Muy bueno. Vamos a ver los consejos, ¿les parecen copas? Y ya volvemos. Si pretendés estar en todos los eventos, actividades y espectáculos programados día por día, vas a necesitar varios clones. Varios clones. Varios clones. Varios clones. Varios clones. O escuchar Latina. Latina. 95.3. Sonido Estéreo Digital. PIZZA OLÉ. Te invita a probar su exquisita pizza a la pala en sus diferentes gustos. Chivitos. Faina. Sándwich. Calientes. Pastas caseras. Carne. Pescado. Y a mediodía, consulte nuestro plato especial. PIZZA OLÉ. En el Jardín de la Avenida España. Tu mejor opción para comer bien. Abierto todos los días. Por pedidos. 472-20-142. Desde 1993, cuidando su salud y la de su familia. Sin ticket, sin órdenes, sin demoras. CIET. Móviles equipados especialmente para pacientes de alto riesgo. Cobertura por convenios en todo el país. Un gran equipo humano especialmente capacitado para emergencias en su casa. CIET. Emergencia Médica Móvil. Niños y adultos. Afiliése a través del teléfono 472-267-66. Interno 0. 472-2-0-2-0-2. Taxis Paisandú. La más moderna tecnología al servicio del pasajero. Comodidad, seguridad, seriedad y puntualidad en nuestros traslados. Para que su viaje sea realmente placentero. Viajes locales, nacionales e internacionales. 472-2-0-2-0-2. El número que debe tener siempre a mano. Y también puede solicitarlo por WhatsApp al celular 0938-2-0-2-0-2. Taxis Paisandú. 19 de abril, 831. Femenina y singular. Así es nuestra tendencia para que cada mujer luzca única. Esencia. La nueva colección de Marcel Calzados. La moda de otoño 2018. La encontrás aquí con modelos únicos sumado al valor de lo artesanal. Y propuestas desde lo bien clásico hasta lo más informal. Visitanos en Paisandú en 18 de julio 1076. Esquina 19 de abril. Teléfono 4723-6209. Aceptamos todas las tarjetas. Marcel Calzados. Elegancia y comodidad en cada paso. A Optica Italia llegó la nueva colección de lentes de sol y recetados para el 2018. Pasá por nuestro local y te encontrarás con más de 300 modelos diferentes. Contamos con laboratorio propio de última generación digital con tecnología alemana. Por eso, en una hora te llevas tu lente pronto. Incorporamos una unidad de refracción. Nuevo equipamiento para un control de precisión en lentes de contacto. Y también pesquisas visuales. Tenemos toda la línea de audífonos programables. Audio service con hasta un 25% de descuento en tus compras contado. Atención a todos los activos. Porque le tramitamos su orden para lentes. Ya no necesita pasar por BPS. Promoción válida en nuestros tres locales. Paisandú, Jun y Bella Unión. Óptica Italia. Avenida España 1484 Local 1. Teléfono 472 40 891. Pocos regalos pueden transmitir de una manera tan especial los sentimientos como una joya. La mejor manera de demostrar emociones. Y en Pablo Benítez encontrarás las mejores opciones. Anillos, dijes, caravanas en plata. Diseños modernos y novedosos. Joyería y relojería Pablo Benítez. Juncal 522 a pasitos de Avenida Soriano. Teléfono 472 27 538. Abiertos también sábados de tarde. 099 454 237. El número de la energía solar. Instalamos paneles solares térmicos para el calentamiento de agua por energía solar. 099 454 237. Sistema por el plan de UTE o por fuera del plan. 099 454 237. Energía limpia sin comprometer el medio ambiente. 099 454 237. El número de la energía solar. Energía pura para su hogar. 099 454 237. Soluciones confiables y precisas. Feria del Zins. Feria del Zins en todo útil. Cientos de Zins. Cientos de Zins. La última moda. La última moda. Toda la nueva colección. Tiro alto con rotura. Excelente calce. Con flecos de colores. Jeans para dama. Desde 699 pesos. Jeans para niñas. Desde 599 pesos. Jeans para caballeros. Desde 399 pesos. Feria del Zins. Feria del Zins en todo útil. Cientos de modelos. Vení y pasá. Probate uno. Llévatelo. Todo útil. Feria del Zins. Disfruta de los mejores destinos en esta semana de turismo. Alonso y Vitori. Te llevan a los eventos más importantes de la región. Semana de la cerveza. Termas de Almirón. Taimán y Guavillú. Ahora sí. Viajas con el confort que te mereces. Alonso y Vitori. Una empresa que evoluciona. Por y para usted. Consulta y compre su pasaje ida y vuelta a todos los destinos. Evolucionando siempre por usted. Dame ese jamón. Qué gran jugada. En la semana fue preparada. Jamones Sarubi. Hechos en Uruguay con calidad italiana. Y siempre al mejor precio. Sarubi. De familia a familia. La semana de la cerveza en Latina FM. La mejor. Un maravilloso. Exacto. Bueno gente. Vamos directo al anfiteatro en Río Uruguay, que está por comenzar el espectáculo Tropicana, Noche de las Estrellas Tropicales 2. Es de Paisandú para el país y aquí te va a mover, te va a mover el esqueleto, como dicen, para que no te quedes y disfrutes de esta noche inmensamente y 100% tropical. Ah, 100% en vivo todo. Acá todas las bandas están en vivo, Carol, en vivo. Así es, así es. Los muchachos de la Sandu Polina ya están preparados. Yo quiero saber, ustedes, que por ahora son pocos, pero buenos. ¿El público está preparado para disfrutar de esta noche? ¿Están realmente preparados para gozar de esta noche de las estrellas tropicales 2? Vamos arriba, entonces. Bueno, van a hacer de cuenta que son 10.000, ¿eh? No importa lo poquito que seamos. Somos 10.000 acá, 10.000 almas. Acá estamos mirando todo lleno. Yo estoy mirando todo lleno. No me importa, la gente que haya, está todo lleno, porque lleno tenemos el alma de música tropical y de ganas de disfrutar y de ganas de bailar. De que esta sea una noche totalmente nuestra. Que la noche de las estrellas tropicales 2 esté aquí a mucho sabor. Iniciamos entonces. Que explote la tribuna, que explote la noche. Llega para todos ustedes. Y así comenzamos con el agite de esta noche de las estrellas tropicales 2. Ellos son... Carlitos Mezquita en la batuta de su... ¡Santuflena! ¡Movete, papá! ¡Movete! ¡Buenas noches, paisanos! ¡Rigo! ¡Vamos ahí! ¡Arrancamos! ¡100% en vivo! ¡Sandu Plena! ¡Y acá, de Paisandú! ¡Arrancamos nosotros! ¡Con Manuel Ortiz! ¡Paulito Breida! ¡Esta noche, pase grande! ¡Y las palmas de todo para arriba! ¡Chá, chá! ¡Arrancamos 100% allá arriba! ¡Mientras la gente se arrima! ¡Arrancó el anfiteatro! ¡Así que todos para adentro! ¡Arranca Sandu Plena de acá! ¡De la heroica! ¡De la ciudad de ustedes! ¡No hay ningún burguero acá abajo, ¿no? ¡No hay nadie! ¡Arrancamos entonces! ¡Arranca mi amigo Manuel Ortiz! ¡Y arranca de esta manera! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh, oh, oh! ¡Azarando! ¡Dice! adiós, pero se sigue siendo mía dame sabor ¡Sorre! ¡Mapinieta, querido! ¡Ay, amor! Chiquito Te verás La espalda con despreción Te vas Pero lloras en silencio Yo te conozco bien Dame seré un recuerdo para ti Deja ya de fingir ¿Qué será de ti? Si aún sigue siendo mía Dime cómo harás Para sacarte de mi amor En dos minutos Me dirás adiós Pero sé Que aún sigue siendo mía Y lo cantan ustedes, dice ¿Qué será de ti? Si aún sigue siendo mía Dime cómo harás Para sacarte de mi amor En dos minutos Me dirás adiós Pero sé Que aún sigue siendo mía Dame sabor Oh, 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 oh Ella me está llamando y yo no sé qué hacer Escucha la locura que tiene esa mujer Dice que me quiere y que tiene su motivo Pero esa no le doy porque tiene su marido Que tú quieres, mamita, que tú quieres Estar conmigo y que tu novio no se entere Que tú quieres, mamita, que tú quieres Así se ponen bien locas las mujeres Ella lo baila pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado, pegado, pegado Yo te lo dije, que me hablara claro Que no me gustan las mentiras ni el descaro Tú tienes novio, a mí me lo contaron Tus sentimientos a ti te los compraron Que tú quieres, mamita, que tú quieres Estar conmigo y que tu novio no se entere Que tú quieres, mamita, que tú quieres Así se ponen bien locas las mujeres ¡Sigue! ¡Sombre! ¡Ay, qué sabor! La nena tan caliente y el vano no perdona Tremendo chismes y te vi con sandu flena Somos noticias y aunque estemos en la cama Este es el precio que pagamos por la fama Que tú quieres, mamita, que tú quieres Este camino y que tu novio no se entere Que tú quieres, mamita, que tú quieres Así se ponen bien locas las mujeres Y esto sigue 100% en vivo Cuando está el amor, cuando está el amor que dice Cuando sos chiquita y te quiere, ¿viste que te quiere? Cuando sos chiquita y querés al mayor Es un tema que se trata más o menos así Cuando vos querés a la señora grande Que tiene plata Ahí vas vos, ¿no? Yo no, la mía está repelada Es clarita Este tema se trata mayor, mayor Y arranca señor Quebracho De esta manera, mirá Lo van a cantar conmigo Dice así Las manitos Todo el asfiteatro Así para brisa, hacemos el pasito, dale Está la Paola con el marido Y lo canta bien fuerte, se escucha, dice Esos que llaman señores Esos que le abren la puerta y le envían flores A ella le gusta el más grande Que no le quepa la boca Los besos que quiera darle y que la vuelva loca 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 Esos Rica Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo al desayuno Como yo ninguno Un caballo de los 21 Yo estoy puesto para toda tu locura Lo que era un viejo está segura Yo te prometo un millón de aventuras Y en la cama te duro lo que no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no hacen falta los juguetes Baby yo estoy nuevo del paquete Pero si tú quieres abusar con otro vete A ella le gustan que A ella le gustan que De sus pintas más señores De las que le abren la puerta y le envían flores A ella le gustan más grandes Que no le quepa la boca Los besos que quiera darle y que la vuelva loca 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 Y esto así chiquito Chiquitito Dice así A ella le gustan más llores De esos que llaman señores De los que le abren la puerta y le envían flores A ella le gustan más grandes Que no le quepa la boca La abraza que quiera darle y que la vuelva loca Loca ¡Oh! ¡Rivo, rivo! ¡Se fue! Yo creo que Mauricio me quería decir algo Vení Mauricio un poquito Vení Vení Venga pa'cá adelante ¿Qué me quería decir que me hablaba atrás? Teníamos el creador de la bandera de Paisandú acá Filmando No hace un ratito Ah, estaba ahí Pará, pará, pará Una cosita Hacemos un poquito de plena A ver cómo baila Mauricio Porque pa' mí tiene menos oído Que el gurío barrio A ver, a ver Cómo mueve la colita Bailá Si no la mueve Pasé adelante La tiene papadita Vamos a mirar pa' delante Mirá pa' delante ¿Lo están maleando ustedes? Le da vergüenza Vamos a bailar los dos Vení, vení Vení Vamos a bailar pleno Ustedes me dicen si tiene oído Porque le erra de todos lados Es como papelito Fernández más o menos Hay gente nacional acá Hay gente del vaya Hijo de puta Está claro Vení pa'cá Vení Peñalón Peñalón A ver, tricuadro Tricolor Ay, tricolor Ay, tricolor Están muertos Vamos a la tabla Que yo quiero saber si tiene oído Pero hacemos una plenita No sé si tiene oído Pero lo que tiene es linterna Va, dale Bailame, bailame así, brá Así, brá El doy uno Bailá Estás bien Vamos a traer a las reinas Después que bailen con él A ver A ver que sale con Mauricio Y esto sigue así Y las palmas de toda la gente pa' arriba Cha, cha, cha La del fondo toda Hacemos palmas todos juntos Dale Esto arranca Manuel Ortiz Que se llama Esa mujer que te deja Y te rompe el corazón Rompe corazones Y arranca Ahí está Mariana Rigor Y no pavisa Vasita Lo van a cantar conmigo Si lo saben, dicen Te pone Una trampa ¿Qué? Te eleva hasta el cielo Y luego te deja caer Deja Una huella Donde quiera que pase A veces suena A veces mala Pregunta Oye Este es mi marco de Acosta Es mi marco de Acosta Demonio Demonio Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones Los veres que cambie con el tiempo Se acostumbro a que la perdone Y no se la rompe corazones Falsas ilusiones Los veres que cambie con el tiempo Se acostumbro a que la perdone Que suena tu nombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo A todos los hombres Dice que te ama Y es que el coche trama Que tiene dormido Haciéndote la cama Todo lo que propone Ya lo consigue Quiere enamorar Si no se decide Después bajar el cielo Y no hay que lo obligue A veces es difícil Que tú lo olvides Le apresa tu venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Le engaño Y aún no pierde la esperanza Chiquito Le apresa tu venganza Intenta pero su corazón no tranza Le engaño Y aún no pierde la esperanza Y le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones Los veres que cambie con el tiempo Se acostumbro a que la perdone Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones Los veres que cambie con el tiempo Se acostumbro a que la perdone Rigo Me enamoré y era mi nora Dijo que estaba sola Le llamó el insaciable Que en la cama le devora Hasta la mente le controla Más de 24 horas No sabe lo que le espera El sorpresa en la caja de Pandora Na, na, na Nada lo querrá Va a ayudarte Quizás te cures con el tiempo Pero esa marca va a quedarse Sí ¿Cómo dice? Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza La engaño y aún no pierde la esperanza Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza La engaño y aún no pierde la esperanza No, le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones Los veres que cambie con el tiempo Se acostumbro a que la perdone Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones Los veres que cambie con el tiempo Se acostumbro a que la perdone Y se fue ¡Rigo, Rigo! ¡Rigo, Rigo! El que llega tarde El Roncho No quería que te dijera Roncho No sé cómo te llamaba Mi amigo Ustedes Yo tengo un problema con ustedes No bailamos Vamos a hacer un pasito Bajala Haceme plena Tengo un problema con los vientos que no bailan ¿Se dieron cuenta que están más duros que...? No quiero decir cómo siguen Así, dale Va para allá Mirá el viejo duro Bailá bien Pará Bailá bien Es así, mirá Acá es el problema Es así, dale Va de vuelta Dale, va de vuelta Va para acá Va para acá Va para allá Ah, pero tenemos menos ritmo que... Mirá el otro A la mujer bailando no la conocieron No puedo, no puedo Esto sigue 100% en vivo No pude Ustedes sí saben hacer palma Palma, palma, palma Ya Esto sigue 100% en vivo Y lo van a cantar conmigo Vino demonio Y demonio cerró Arranca de esta manera Manuel Ortiz Lo van a cantar conmigo porque estoy seguro que lo saben A ver, todo Traicionera Esto arranca ¿Quién no tiene una traicionera a la casa? El 99.9% la tenemos Ah, ya dice, no, desesperada No, no Palas Romero este tema Traicionera Y palacena Y la mamá de Lenzo Que no me ocurre, me acuerdo como se llama Lo canta conmigo Dice así Todos juntos, a ver, dale Está fatal el pozo Traicionera No me importa lo que tú me quieras Bajalo que lo cante Vente usted Solo quiere De vuelta Traición En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Dame plena, dale La manito, la manito, dale Rumba Chachá Papay Toda la soltera Dice No me dices que no es cierto Que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó No te acerques así Me dijeron que te encanta Que se mueran por ti Buscando que se enamoran Para hacerlo sufrir Si me dices que me amas No te voy a creer No, no Tú me dices que me quieres Y que quieres ser fiel Me dejas ir manejando Solo y triste mujer Lo van a cantar ahora sí Lo quiero escuchar solo ustedes Esto dice Traición Ahora sí Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Dale ¡Sombre, sombre! Tú me dices que no es cierto Que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó No te acerques así Me dijeron que te encanta Que se mueran por ti Buscando que se enamoran Para hacerlo sufrir Si me dices que me amas Si me dices que me amas No te voy a creer No, tú me dices que me quieres Y que quieres ser fiel Me dejas ir manejando solo y triste mujer Y el anfiteatro lo canta Con la manita arriba Bien fuerte Que se escuche Dice Traición Mentirosa 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 Solo quieres que de amor me muera Mentirosa No me importa que de amor te muera No me importa que de amor te muera No me importa que de amor te muera Traición era Y se fue A la gente de la selección SU-18, SU-17 con Martín Parodi que están en la puerta. Ya quiero un aplauso grande para la selección de los gurises que salieron campeones. Vi el trofeo por ahí. ¿Dónde está el trofeo? Quiero el capitán y el técnico. Que venga el capitán y el técnico que canta conmigo. Venga. Capitán y técnico que traigan el trofeo. Venga. Por favor que lo dejen entrar ahí a la puerta. Señor Parodi. Por favor, venga, venga. Hágame el placer de conocerlo como hincha nacional que soy. Y el capitán que traiga la copa. Quiero un aplauso grande para ellos porque creo que hace años nos veíamos un trofeo en Paisandú. Y se lo merecen los gurises. Yo quiero que canten un tema con nosotros. ¿Puede ser, señor Manuel? Tenemos un tema. Tengo un problema. El cuerpo es tuyo. El cuerpo es tuyo ya. Como lo veo cantando a Parodi. Que lo firmen todo. Que se saquen todo. Que se saquen todo. Que se saquen todo. La joda les encanta. Que la joda les encanta. Ahí vienen. Vienen. Pase, por favor. Pase, 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 pase. Vengan a cantar con Sanduflén acá adelante. Venga, venga. Parodi. Un aplauso grande. Por favor, de pie. De pie el anfiteatro. Los gurises salieron campeones del interior. Nombre y colegio. Martín Parodi, colegio del huerto. Colegio del huerto. Nunca un petrebo. Nunca un misione. Nombre y colegio. Novia. Ignacio Neyer, la Utu. Novia, Cati Cereri, que está allá afuera. Qué rica. O si no estaba el chavo, el culiao. Nombre y colegio, titán. Digo, Segovia y la Utu. A ver, cantame algo, Segovia. Este Segovia, que la rompa. Bueno, vamos a cantar todos juntos. Yo voy a dar un micrófono acá. Ustedes tres cantan juntos. Se llama Tu cuerpo es tuyo. Canta Parodi, usted hagan palmas. Venga pa' acá. Por lo menos metan pasito. Ayudalo, ayúdalo, Martín. Martín, toma. No quiere cantar ninguno. Me acompaña, aunque sea, con las palmas. Vamos arriba, cuando usted quiera, maestro. Lo cantamos todos juntos. Rico. Rechador. Tan duro el culpacito. El culpacito me provoca Como quisiera besarte la boca ya Tocarte y saciarte Adorarte y tenerte Bailando, gozando Sudando y delirando Voy acercándome No me puedo resistir Bailando, gozando Sudando y delirando Voy acercándome No me puedo resistir Prepárate que esta noche voy a salir a casarte Búscame En la discoteca te bailes Siéndeme Como yo tengo que tocarte Si al final tú y yo Bailando Gozando Sudando y delirando Voy acercándome Acercándome Rigo 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 Bailando No me puedo resistir No te pares Bailando Gozando Sudando y delirando Voy acercándome No me puedo resistir Prepárate que esta noche voy a salir a casarte En la discoteca En la discoteca te bailes Siéndeme Como yo tengo que tocarte Si al final tú y yo Bailando Gozando Sudando y delirando Voy acercándome Acercándome Soy gozón Hay que sabor Se fue Fuerte el aplauso para los muchachos Si señor Aplauso para todos por favor Sigo el plantel Dale campeón 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 Llegaron todos Yo esperaba a la reina Gurice Me mandaron 18 machos Cosa que me arranque la noche hijo Felicidades Gurice ¿Alguien quiere decir una palabra? ¿Alguien quiere decir algo acá? Nosotros tenemos un tema entre todos Que queremos que todos canten con nosotros Dale ¿Quién arranca vos? Dale 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 ¿Cuál es? A ver dale ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Largala Titán Dale Los felicito a todos La verdad Martín Parodi A todos genios Al hombre ya que lo conozco Un grande Muchísimas gracias Gurice Y por muchos años más Salí campeón Ahora tenemos montavideo ¿No? Bueno Nos vamos a ir con este tema Seguir Seguir la noche Pero viene Pablo Viene Pablo Venga Pablo Dejá de presentarlo Dejá de presentarlo primero Dale Preséntalo Necesita una presentación Lo cantan todos Para mí No solo para mí Creo que para mucha gente Una de las mejores voces De País Andú El señor Pablo Moreira Nuevo integrante de Andú Plena Esta semana Y arranca de esta manera Mirá con todos los chiquilines acá Hacemos este tema Gurice Y se define toda la gente Dale Buenas noches No hay nada que no puedas oír Está hablando mi ex Permíteme Deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablo quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete con quien te da la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad que es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgas, quédate ahí No quiero perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a que te decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos, de rabia Al cabo que No sabes a dónde estoy No hay nada que no puedas oír Está hablando mi ex Permíteme Deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablo quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete con quien te da la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad que es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgas, quédate ahí No quiero perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a que te decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos, de rabia Al cabo que No sabes a dónde estoy Fuerte el aplauso Sí, señor Muchas gracias Hasta la próxima Aplauso grande para despedir a Pablo Y a todos los chiquilines de Paisando Muchísimas gracias, gurise Vamos arriba Por muchos años más Y a seguir así Sigan así No tomen No beban No fumen porro Y mujeres tampoco Las mujeres lo llaman Solo agua Como hace mi amigo Manuel Solo agua Agüita Bueno Vamos a seguir entonces Esto sigue 100% amigo Nos vamos a poner un poquito románticos Primero que nada Quiero saludar A mi hija Candela Que está por ahí Que está con los abuelos Se durmió Para ella El amor de mi vida Saludito para ella Para mucha gente que anda por ahí Elía Cachito para ella Escápate conmigo Cuando quieras Chuli Dice Ah no me llama Nada peor La manito La manito todo Dale, dale, dale Palabrisa Será la magia que tiene en tus ojos Esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo Qué ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que te atendí a alejarme Baby conmigo tú te vas Oh, 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 oh Rigor Ay, ya está I, rayo Bueno Escapate conmigo Esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besar Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda loba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y asomando se incomoda La baby es una bandera Yo soy su casa nueva Escápate conmigo No te haya testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche Bebé te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez El sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez El sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Mi mente descontrola Y si la llamo ya me dice que la busqué y que está sola No hay tiempo que va siendo hermosa Si le fallo que tranquilo porque no se enamora Tranquila La vida conmigo lo vacila Que no he visto una baby De tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Los quiero ver a todos de pie Todo el anfiteatro de pie La gente por favor Todos arriba que lo vamos a bajar hasta el piso Todos juntos Todos arriba Todos arriba Nos paramos todos Nos paramos todos por favor Esteban arriba Reparate dale Vení que se te viva Toda la gente arriba Todos arriba dale Vamos arriba que esto es una fiesta La luz se quiero todo que se vean Quien no se para Vamos arriba Lo van a hacer conmigo La agachadita Llegaron las reinas Por fin una mujer En el escenario Por lo menos ahí Lo vamos a hacer todo La colita al piso Esto dice así Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Rigor Van a encantar Oh 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 Quiero agradecer a Martín Curti, a Lenzo Por habernos convocado esta noche Al gente del sonido, allá Charango El Milton te dijo que no digas Charango Saludos para él porque la está rompiendo Esto sigue 100% en vivo Con mi amigo Manuel, ¿qué podemos inventar? Yo veo que les gusta la joda, les gusta el relajo A ver si conocen esto Encontré la solución Al problema de la resaca Me manqué A las Y cuando Nos vamos Pa' la esquina Me está vino el porquería Qué calor Qué calor Que tengo yo Que levante la mano como yo El que sea de Nacional Y el que sea de Peñarol Hay gente de Peñarol todavía Somos todos de Peñarol Igual son Qué rica Bueno, ahora sí Vamos a hacer un temita de la banda Un cobre de la banda Arrancamos un poquito románticos este tema Yo quiero que me apague las luces de la gente Y quiero que todos saquen el celular Todos los celulares de arriba Vamos a grabar este momento Que no haya apagado igual Que prendan la linterna Estás ahí a M Está el Roncho acá Lo están saludando Vamos a grabar este momento Entre novios se saludan Todos los celulares Todos los celulares Dale que no gasta nada Dale que no gasta nada Que le sacan fotos Para el telégrafo Qué lindo Miren qué lindo que queda ese Qué rica Sí, dale Todo así Y este tema seguro que lo saben Lo van a cantar conmigo Todo lo cantamos Dice así Hoy te vi Tan solito Usted Y tú Qué lindo Te juré Que siempre estaré Por este lado Que a pesar del tiempo Yo te esperaré Él nunca supo amarte Como yo lo sé Él no conoce Cada espacio De tu piel Sé que no soy perfecto Pero te diré Él no sabe Y lo cantan ustedes Que se escuche Cuando tú quieras Ahora sí Cuando tú quieras Me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da ¡Voy rico! ¡Voy rico! Yo me canto La voz Hay que saber Que venga para acá por favor Habla conmigo Venga para acá Hoy te vi Solita Y tu mirada Hola, buenas noches Bueno Te juré Que siempre estaré Que a pesar del tiempo Yo te esperaré Él nunca supo amarte Como yo lo sé Él no conoce Cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto Pero te diré Él no conoce Y lo va a cantar Todo el oficinatro ¡No cuento no se va! Cuando tú quieras Tú me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da Cuando tú quieras Me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da Hoy soy el que te robo Un beso Una noche lloviendo Mojados Terminamos Haciendo el amor Mi piel extraña Tu cuerpo Y mi boca Tus besos Dime tú Si me extrañas ¿Cómo lo hago yo? Estoy loco Por sacarte De esta soledad Y darte De esos besos Que ya no te da Tú llamas Cuando quieras Que aquí voy a estar Y si te hizo un daño Lo voy a arreglar Yo sé Que estás para mí Y yo soy para ti No dejemos morir Y más fuerte que nunca Dice Cuando tú Tú me llamas Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras Me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Nos fuimos Dime cantera Hoy te Muchas gracias gente Muchas gracias Eso fue Ahora sí, estamos bien acompañados Y no para, y no para Miguel Ángel Arviza está allá atrás Y no para, y no para, y no para Y las palmas de todos para arriba Pa, pa, ya Las reinas vinieron, ya Nos vamos bien arriba Todos varones nos mandaron Esto sigue 100% en vivo Se llama Escápate conmigo Ay, mami, ya hicimos ese Ya hicimos ese ¿Cuál lo vas a hacer? Ay, mami Ah, va para ahí Llegando al final de casi, gente Nos vamos a ir bien arriba Esto dice así La bebé se prende fuego Lleva mirándome toda la noche Y yo que soy un mujeriego No aguanto más, más, más ¡Rico, rico! Ay, mami Si te mueves en la cama como en la disco Enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en mi habitación Y es ahora Ahora, ahora Ay, mami Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en mi habitación Y es ahora Ahora, ahora Tú y tus amigas Tienen que ir a la liga Cuando el demonio diga Quiere llevarse a todas Ella apagó las luces Ella me seduce Le digo que con los dientes le quita el compán Y le apago las luces Aquí las cosas corren a mi manera Yo soy quien mando Yo soy quien mando Aquí las cosas corren a mi manera Yo soy quien mando Yo soy quien mando Y la bebé se prende fuego Se va mirándome toda la noche Y yo que soy un mujeriego No aguanto más 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 Chiquito Mira Y si te mueves en la cama como en la disco Enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en mi habitación Y es ahora Ahora, ahora Se fue Se fue Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos, ya, ya, ya Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos Vienen las estrellas Viene el Enzo Viene el de los Negroni Viene Martín Piña Arriba Vienen todos Dale gente, dale Cha, 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 cha Nos vamos Se va Sando Plena 100% de Paisandú Todos los músicos De acá de la Loica De la casa de ustedes Los despedimos De esta manera Muchas gracias Sando Plena Para cuando ustedes quieran Arriba Alcanzar Alcanzar Esa mujer Que me rompe el corazón Que no me deja comer Que me vuela la cabeza Cuando no la puedo ver Que me rompe el corazón Que no me deja comer Que me vuela la cabeza Y lo canta en ustedes Que se escuche Muchacho que Me emborracho y emborracho yo Pa' olvidarme de su amor Muchacho que Me emborracho y emborracho yo Pa' olvidarme de su amor Cha, 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 cha Cha, cha, cha Nos vamos Mil gracias Martín, Elzo El sonido Para hacer una cerveza Chao, chao, chao DJ Si me miras yo me muero Y si no me muero igual Hace tanto que la espero Que me muero de esperar No me digan que estoy loco Y no me quieran convencer Todo me parece poco Si pienso en esa mujer Que me rompe el corazón Que no me deja comer Que me vuela la cabeza Cuando no la puedo ver Que me rompe el corazón Que no me deja comer Que me vuela la cabeza Y acá en ese lado lo canta Fuerte dice Muchacho Muchacho Esta noche me emborracho bien Pa' olvidarme de su amor De este lado Muchacho Me emborracho bien Que me emborracho yo Pa' olvidarme de su amor Chao, chao Chao, chao Muchas gracias Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Bueno, 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 bueno Carlitos Mezquita La sanduplena Agitaron Aplaudan Impresionante Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte ¿Quieren otra? Sí, por supuesto Otra Hay otra Otra más ¿Qué pasó? Carol, llamalo No se me vayan No se me vayan Muchachos Vengan, vengan Muchachos Otra más El público nos aclama Ellos quieren una más Y nosotros también Arriba, arriba Que sientan las palmas Vamos a ver, chao, chao Vamos, vamos Que vuelvan, que vuelvan Vamos, vamos, muchachos A ver, Carlitos No te vayas, Carlitos Carlitos se fue a comer Una hamburguesa Algo, ni hablar Carlitos se las tomó Se fue a comer ya ¿Ya? ¿No viene entonces? El público nos aclama ¿Qué te fuiste a comer? Mirá algo, hermano ¿Qué te fuiste a comer? Lo quiero de vuelta ¿Qué fuiste? Dale Me fui por el otro lado Vamos a hacer otra Venga, venga, los bandas Venga ¿Quieren otra? Una más Una más Una más Que siga la fiesta Mirá, gracias Que siga la plena Vengan, che Este se llevó a los platillos ¿Dónde iban con los platillos? Dale, dale Haceme conga, dale ¿Qué hacemos? Dale ¿Hacemos algo? ¿Hacemos algo? Quiero pedir permiso A un gran artista Que va a cantar Llamame a Lenzo Llamame a Lenzo Vení Miren la otra Vamos a hacer un tema tuyo Podemos hacer un tema de él Pero ya sale el cito Podemos hacer un tema De Cristal Orden de Lenzo ¿Puede ser? Señor ¿Eh? ¿Encontraste en el Facebook? Haceme plena Palma, 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 palma Palma, palma, palma Cham, 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 cham Haceme base plena, Titán Dale Haceme base plena Ahí ¿Pudiste? ¿Estás bien? ¿Hasta el suelo? ¿Hasta el suelo? Va para ahí Hacemos la última Y vienen las estrellas tropicales De la heroica De todo el Uruguay Para que todos disfruten Y la gocen Esto sigue Cuando quieran Arrancamos Bueno Arrancamos arriba Cuando quede maestro Cha 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 Dale arriba gente Que ahora sí nos vamos Se va haciendo plena Así de esta manera Si Dios quiere Hasta el año que viene Arriba gente Cha 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 Rigo Una noche Solo te pido Una noche Para bailar contigo Un momento Para rozar tu boca Un momento bebé Para volverte loca Cuando bailando Te vas hasta el suelo Cuando sudando Te sueltas el pelo Cuando escuchando la plena Te vuelve loca Ven pa' acá Que quiero gozar Mueve tus caderas De aquí para allá Siente mi ritmo Volando Te escucha plena Y ella se vuelve loca Y siempre se alborota Y no No, 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 no Y no le importa Sacude la pollera Y mueve su cadera Gozando Dame sabor Regor Cha, 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 cha Rigor Regor Cuando bailando Te vas hasta el suelo Cuando sudando Te sueltas el pelo Cuando escuchando la plena Te vuelves loca Ven pa' acá Que quiero gozar Mueve tus caderas De aquí para allá Siente mi ritmo Pegando Te escucha plena Y ella se vuelve loca Y siempre se alborota Y no No, 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 no Y no le importa Sacude la pollera Y mueve su cadera Gozando Se basa en duplera Dale arriba Y no Chau, 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 chau Se fue Chau, 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 chau Mil gracias, gente Chau Nos re disfrutamos Muchas gracias Fuerte Eso, 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 eso Fuerte, fuerte Fuerte el aplauso Arriba ese aplauso Sandu Tremendo el show Impresionante Sandu Plena Lo que estábamos Disfrutando aquí En esta hermosa noche Y me encanta ver Que poco a poco Este Antiteatro Se llega Qué barbaridad Pero mirá Hay más Hay más Lo que me imaginé Al principio Está todo llenito Bien lindo eso Y están prendidos Veo que hay muchas ganas De divertirse Y de pasarla muy Pero muy bien Se viene lo grueso Un ratito Se viene lo grueso Tenemos una Bueno, una sorpresa Tenemos que agradecer A Carlitos Mequita Que nos Enchastró una sorpresa Pero bueno No importa Son cosas de la vida Cosas que pasan Cosas que pasan Quiero comentar Antes de continuar Que tenemos Unos niños extraviados Fiorella Fury Gonet De 12 años Alan José Fury Gonet De 13 años Los busca su papá Omar Fury Así que por favor Acercarse los niños Para esta zona Están extraviados Los pequeños Fiorella Fury Y Alan José Fury Los busca su papá Bueno, ya estamos perdiendo Los grises, ¿no? Pero bueno Hay que cuidar Los grises Hay que atarlos, ¿no es cierto? Sí hay que atarlos Hay que tenerlos ataditos Así como Como una mascotita Y hay que tenerlos atados Y llevarlos Para todos lados ¿No te parece? Bueno Vamos arriba Ahora viene Una tanda ¿Eh? Cositas que hay que Cumplir Y después otras cositas Y después Más tarde Obviamente Se viene la noche Y las estrellas Lo que estamos esperando Con una banda Impresionante Con invitados Que ya están aquí Ya está Mariano Bermúdez Ya está Martín Piña Ya está Américo Jun Y está 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 ella también Está una sorpresa ¿Sabés quién vino? Te quiero contar ¿Saben quién vino? ¿Y quién está acá? Le vas a contar Un atleta Una gran deportista Exactamente Una de las mejores boxeadoras Ay, ay, ay Ahí está Cambiando del mundo ¿Sabés quién está? Cris Namús Está acá Vamos a ver si nos viene A pegar una piña Por acá O viene a mostrar ¿Eh? Viene con su novio Marianito Bermúdez Pero eso vamos a conversar Luego Y de todo lo demás Vamos a lo que tenemos Previsto Que tiene que ver Con la organización Del comité De la 53ª Semana de la Cerveza Breve Hábitat Hábitat Paisandú Lo espera Con la comodidad Que usted se merece Brindando un servicio serio Rápido Y una excelente atención En un lugar Con fácil estacionamiento Pagos de facturas Pagos y envíos de giros Dentro y fuera del país Pago de BPS Préstamos Y más Hábitat Paisandú 18 de julio 1326 Teléfono 472 410 61 Azucitrus Sociedad Anónima Es una empresa Sanducera líder En la producción De cítricos Y año a año Renovamos el compromiso Para el desarrollo De nuestra gente Y de nuestra ciudad Empleando mano De obra local Y apostando Al crecimiento sostenido Azucitrus Sociedad Anónima Una empresa De Paisandú Pero con proyección Internacional Azucitrus Sociedad Anónima Señor transportista Cuando usted viaja Nosotros estamos Pensando en usted En estación de servicio Bastián Limitada Usted cuenta con baños Y duchas Recomendados por ANCAP Balanza Pública Y además Le llevamos el combustible A su establecimiento Y por si fuera poco El más completo Minimercado Las 24 horas Bastián Limitada La opción más completa Para su viaje Ruta 3 Kilómetro 384 Teléfono 4720 2102 Visítenos La ciudad de Paisandú Y el tradicional Bostre Chajá Invitan a uruguayos Y turistas A disfrutar De la 53ª Semana de la Cerveza De Paisandú Del 24 de marzo Al 1º de abril Nos trasladamos Todos a la heroica A disfrutar De una semana De fiesta Con un sinfín De actividades Y por supuesto Deleitarse Con mucho Postre Chajá Los esperamos En la esquina De 18 Y Herrera Punto de interés Turístico Y en el nuevo Chajá Bistro Local 102 Del Mag Center Shopping Urbano Y recuerde Cada turista Que llega Es un Chajá Que se va En el Evangelio De San Juan Leemos Porque Dios No envió A su Hijo Al mundo Para juzgar Al mundo Sino que El mundo Se salve Por él Este gran Acontecimiento Es el que recordamos En Semana Santa Por eso Debemos vivirla Con intensidad Este tiempo fuerte Que nos regala La iglesia Para así Poder celebrar Con verdadera alegría El triunfo De Cristo En la Pascua Felices Pascuas 2018 Es el augurio De la comunidad Educativa Del Colegio Y Liceo Del Huerto Viajar en Copay Es todo un placer Copay Una empresa 100% sanducera Los lleva a Montevideo En coches De última generación Infórmese En los locales 3 y 4 De la nueva Terminal Shopping O haga sus Reservas Por el teléfono 472-22094 Viaje tranquilo Viaje tranquilo En Copay 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 de Paisandú De todo Ferretería Pinturería Sanitaria Electricidad Iluminación Artículos de pesca Herramientas Y mucho más Con ofertas Especiales Membrana Acrimax Llevas Llevas 20 litros A solo 1680 pesos Y te regalamos 4 Lámparas LED A 90 pesos Precios especiales En pinturas Crisol Y Acrimax Te hacemos El color A elección Herramientas Eléctricas Rebajadas Hacemos esteras De junco Y madera A medida Te llevamos Tu pedido Sin costo Trabajamos Con todas Las tarjetas Y también Con crédito Ágil De todo Ferretería Con 750 Esquina Libertad Teléfono 472 3164 3 Whatsapp 098 78 1170 Tu lugar Para sentirte Más bonita Ya está En Paisandú Isabela Boutique Accesorios Carteras Prendas Casual Y de fiesta Lo último En tendencia En Isabela Boutique Sentite bella Sentite bonita Sentite Isabela Isabela Boutique Buscanos en Facebook E Instagram Y en www.isabelauruguay.com.ul Isabela Boutique 18 de julio 1380 En la zona de Plaza Acuña Te recomendamos Una carnicería El Emperador Con los mejores cortes Y la mejor carne Variedad en milanesas Picada de primera Pollo Y mucho más Y este domingo No deje de pasar A buscar el tradicional Asado de costilla Una especialidad De carnicería El Emperador El lugar donde usted Encuentra lo mejor Al mejor precio Estamos en la esquina De Independencia Y Artigas Lo esperamos En Mueblería Fondar Tenemos todo en madera nacional Roperos Modulares Comedores Juegos de dormitorios Muebles para cocina Juegos de living Camas marineras También Juegos de comedor De primera calidad En madera cerejeira Y mucho más Todo Hasta en 12 cuotas Sin recargo Con todas las tarjetas Mueblería Fondar Muebles De primera calidad Y para toda la vida Florida y Setembrino Péreda Teléfono 472-3308 Cuando de aberturas Y cerramientos Se trata Atención Ventanas al cielo Son varias las razones Para elegir La casa de la abertura Porque en cerramientos Y aberturas Tiene la mayor variedad Por su rápida Fabricación a la medida Por la garantía Con respaldo En todos los productos Por su eficaz Asesoramiento Atención personalizada Y rapidez En las entregas La casa de la abertura Ahora en Paisandú República Argentina Casi Joaquín Suárez Teléfono 472-27401 La casa de la abertura La mejor relación Calidad-Precio Tres panaderías Para sentirse bien a gusto Panaderías La nueva Paisandú Con lo mejor En bizcochería Mini factura Galletas Postres Y por supuesto El mejor pan Abierto en horario continuo De 6 a 22 horas Panaderías La nueva Paisandú Avenida España 1583 A Pasitos de Verocay En la tradicional esquina De 18 de julio Y 33 orientales Y ahora también en Tata Terminal Haga sus pedidos A los teléfonos 472-31-920 O 472-42-632 Libin Sociedad Anónima Libin Sociedad Anónima Construcción Vial Alquiler de maquinaria Con personal capacitado Suministro de materiales De cantera Tosca para rellenos De terrenos Caminería Tierra negra De buena calidad Para jardín Piedra gris Para accesos A residencias Columnas Caños Y encabezados De hormigón Homologados Presupuestos Sin costo Con el mejor Asesoramiento técnico Libin Sociedad Anónima Ayuín 938 Esquina 33 orientales Teléfono 472-201-78 Celular 097-497-266 Cuando se apagan las luces De la ciudad Se enciende en el jardín Una estrella Nace la farmacia líder Farmacias Medici Cuidando la salud De nuestra gente Farmacias Medici Cuando la necesitas Siempre está Farmacias Medici Cuando la necesitas Siempre está Motel Venus Motel Venus El lugar donde tus sentimientos Y tus fantasías Se hacen realidad En un ambiente inigualable Con tecnología de última generación Donde cuidamos al máximo A nuestros clientes Con la mayor privacidad Y discreción Con dos entradas independientes Motel Venus La diosa del amor Boulevard Artigas 2598 Yo fui refuerzo De un cuadro tano Hoy comé refuerzos Con las dos manos Mortadela Sarugui Hecha en Uruguay Con calidad italiana Y siempre al mejor precio Sarugui De familia a familia Muestras producciones Los diseños más originales Al precio más conveniente Muestras producciones Te llevamos tu idea a la realidad Todo en vestimenta deportiva 100% sublimados Uniformes para instituciones Y empresas Impresos a todo color Para tu empresa Al mejor precio Carteles en tu comercio Su contacto con nosotros 472-42-791 Y 094-097-163 33 Orientales 1962 Búscanos en Facebook Andrés Venturino Muestras producciones Imprimimos sus ideas Multicontainer Alquiler y venta De contenedores marítimos Nuevos y usados Standard Módulos y refrigerados Stock permanente Y entrega inmediata Multicontainer Visítenos en Ruta 3 Kilómetro 367 Casi Arroyo Sacra Paisandú Teléfono 472-56946 Celular 093-798888 O en nuestra página web Multicontainer.com Contamos con el mejor asesoramiento profesional Integral y continuo Innovación Confiabilidad Y trayectoria Multicontainer 20 años Acompañando el crecimiento del Uruguay Multicontainer En Office 2000 Cumplimos 60 años Y los festejamos Juntos Regalamos un premio por día Durante todo el año ¿Eh? Sí Durante todo el año Participa automáticamente con todas tus compras Y no pierdas La doble chance con tu Office Card Office 2000 60 años Comprometidos con el futuro Bases y condiciones en Office2000.com.uy La semana de la cerveza En Latina FM La mejor Aprovechemos el otoño Aprovechemos el otoño Antes de que el invierno nos escombre Entremos a codazos en la franja del sol Y admiremos a los pájaros que emigran Y admiremos a los pájaros que emigran Ahora que calienta el corazón Aunque sea de a ratos y de a poco Vencemos y sintamos todavía Con el viejo cariño que nos queda Aprovechemos el otoño Aprovechemos el otoño Antes de que el futuro se congele Y no haya sitio para la belleza Porque el futuro Se nos vuelve escarcha Para hacerte el amor Solo te pido Que tengas un poco de paciencia La cama está rota Y no tengo cobertor Oye mi amor Y ahora nos ponemos a bailar suavecito Con carencia Esa rosa que habla No me cortes en la cara No me borres te lo pido No, no, no Atendeme esa llamada Aquí hay un hombre arrepentido La viola Seguimos en vivo Desde el predio ferial La tercera noche De esta 53 semana de la cerveza Un gusto de compartirnos Con todos los compañeros Hoy hay muchos móviles Mucha posibilidad de mostrar Distintas cosas Se está trabajando intensamente Así que Una noche muy movida, ¿no? Totalmente, Pinjoy Y la plena Y la música tropical Se hace presente en el escenario Así que a disfrutarlo Ustedes Desde vuestros respectivos hogares Nosotros directamente desde aquí Y por supuesto Que también compartimos Con toda la gente Que anda en el predio Que lentamente va sumándose Pero va Diciendo presente Y entrando justamente Al anfiteatro del río Uruguay Noche tropical Noche de las estrellas Ya hubo una parte Viene otra Tuvo linda también La participación en el escenario De los chicos campeones nacionales De la Sub-17 De Fútbol de Paisandú Va a haber invitados A lo largo de la noche También tenemos Nuestros invitados Oyentes y televidentes Que nos están enviando mensajes A través de las distintas opciones Que pueden hacerlo A través de Latina TV Paisandú La página del Facebook Donde nos están viendo También a través del Mensajero de Latina 096 953 953 Y también Aquellos que nos siguen A través de Vera TV La posibilidad también De enviar sus mensajes A las distintas maneras De comunicarse con nosotros Tenemos un hashtag también Que se llama Haftas Semana 53 3 por Latina Se pueden enganchar también Y mandarnos sus mensajes Tenemos el Facebook De la radio El Facebook De la tele Así que bueno Una linda programación Que estamos compartiendo Por todas las posibilidades Que tenemos De comunicación Que son variadas Bueno pero también Se pueden ganar Lindos e importantes premios Gracias a Isabela La boutique Justamente en este momento Tenemos una hermosísima pulsera Y un par de caravanas Si lo gana una dama Bueno para ella Y se lo gana un caballero Justamente para compartir Para regalar ¿Verdad que sí? Es para quedarle No lo haces Es sencillo, fácil Vas a Face Justamente le das me gusta A nuestra página Compartís nuestra página Dejás tu nombre En los últimos cuatro De la cédula Y de esa forma Entonces estás participando Pero también Son múltiples Los mensajes Que están llegando A pincho De diferente parte del mundo Por ejemplo Por aquí nos indica Andrea Carvallo Gracias por dejarnos compartir Desde tan lejos Está ella en Orlando Muy buena la transmisión Los escucho en Atlanta Georgia Estados Unidos Pablo Luis Gustavo Portillo También envía su saludo Viviana Inamorato Excelente la transmisión Gracias por la transmisión También desde Atlántida Elisa Colmán Moni Casito Bueno nos felicita Al igual que Miriam Muñoz Richard Rolandi Gracias por la transmisión Saludo desde Miami Estados Unidos Muchísima gente Desde el extranjero Mirando nuestra página Lo que acontece directamente En esta fiesta De la semana de la cerveza Valeria Puglia Flor Laurino Natalia Hernández Desde Alabama Estados Unidos Leo Music Bueno Miriam Muñoz También Muchísima la gente Que va dejando su mensaje De texto Y bienvenidos todos Por supuesto Gracias a todos Los que se están comunicando Con nosotros Hoy Parecía que iba a ser más frío Porque anoche Nos sorprendió Como refrescó Totalmente Pero no Está agradable Hay un vientito lindo Dentro de las cosas Que vamos a mostrar Durante la semana Y la posibilidad De que ustedes vengan Al predio A disfrutar Lo que son los artesanos Estuvimos recorriendo Hace un rato Y viendo los trabajos Las cosas fantásticas Que hay Desde platería Madera Cerámica Telar Ropa femenina Ropa masculina Trabajos en vidrio Que están tallando vidrio Lámparas de mate Luminosas Luminosas Cosas interesantísimas Así que Los invitamos A que se acerquen Está muy bien distribuido Está muy conforme Los artesanos Me lo manifestaban recién Por el espacio Por la luminosidad Y porque La gente Se interesa Averigua Y les pregunta De donde son Donde trabajan Que es lo que hacen No solo los precios Ir a preguntar Sino también La gente le interesa Lo que es Lo artesanal Lo manual Y varios de ellos Que lo están elaborando En el mismo predio Hoy de algo importante Que nosotros Decíamos con Gina En el programa de la radio En la previa Es la limpieza Que hay En todo momento Vimos bueno Personal encargado Justamente De la limpieza Que está todo bárbaro Todo perfecto Pero también Lo que hacíamos Incapié Es justamente En la seguridad En la seguridad Que tenemos en el predio Eso es sumamente Importante Para todos aquellos Que se suman Para todos aquellos Que van ingresando Al predio El saber justamente Que el tema De la seguridad Es sumamente Importante Bien Vamos a tener Un móvil Directo Gina ¿Quién nos trajiste? Hicimos un secuestro Pero qué bárbaro Hicimos un secuestro Lo raptamos Nos dieron Cinco minutos Nada más Así que lo tenemos Que devolver enseguida Está con nosotros El señor Mariano Bermúdez ¿Cómo están? Muchas gracias Para mí fue un placer El secuestro Estábamos esperando ahí Bienvenido entonces Encantado de poder estar Un rato compartiendo Con ustedes Bueno, gracias a vos Mariano por venir Por darnos ese tiempito ¿Cómo arranca la noche? Bien, muy bien Estoy muy contento Muy ilusionado Es mi primera vez Como solista Aquí en En Paisandú En el anfiteatro Es un escenario histórico Y es un escenario Que muchas veces Te deja pensando En la posibilidad De si podés volver O si alguna vez Lo podés pisar Así que para mí Es un día Fue un día entero De fiesta Y nos vamos a probar sonidos A las A las dos de la tarde Casi Y así que estuve Como toda la tarde Dando vueltas por acá Muy muy contento Es muy especial Para mí estar aquí Digamos que te cortaron La siesta prácticamente No, no terminamos No pude dormir un ratito Y venir Lo que no podía dormir Pensando en cómo iba a estar Es que El sombrero No, mi participación No, pero siempre pasa ¿Verdad? Esos nervios previos Esa adrenalina Pero a mí me parece Que es lo que te ayuda A crecer Y a tener las pilas Bien cargadas Y la seguridad Por sobre todas las cosas En el escenario también Está claro que El evento Tal cual está planteado El de hoy Es un evento Sumamente popular Lo cual Para un artista Que está comenzando O está dando Sus primeros pasos Porque repito Es la primera vez Que tengo la oportunidad De estar Es como un contacto Con el pueblo Muy grande Muy importante Mucha gente Que tal vez No me conoce Y vino Solo por la fiesta Otra gente Vino por otros artistas Entonces bueno Eso es lo que Te deja pensando A la hora de la siesta En tratar de darlo mejor Un detalle importante Un detalle importante Que te quiero decir Nosotros Latina TV y FM Está transmitiendo Para el mundo entero En este momento Y tenemos muchísimos oyentes Que nos están enviando mensajes De diferentes partes del mundo Así que estás Con una llegada impresionante Me llegaron mensajes Hoy a la tarde Un montón De mucha gente Que lo va a ver por la tele Y de que lo va a escuchar Por la radio Y también creo que por internet Sí, exacto Por Vera TV Por internet El mundo entero Por ahí viene lo que te he comentado Es una gran oportunidad Para Es una linda vidriera Un lindo espejo Y eso Y un escenario histórico Totalmente Donde han estado grandes ¿En qué parte del show Te posicionas? Estoy en la mitad ¿En la mitad? Estoy en la mitad, sí ¿Y con qué tema arrancamos? El canto Duele el corazón Y una canción Escrita por mí Que se llama Está el suelo Mirá vos Qué bueno Es doble yo Porque tengo la suerte De poder hacer una canción Que yo compuse Aquí en este escenario Pero para un artista Es sumamente importante Justamente venir a presentar Un tema propio Sí Es una de las cosas Que más me ilustra Que me ilusiona Poderlo presentar Despegarse también ¿No? Sí, claro Obviamente cuando la organización Me comentó la idea de venir Ellos me dijeron Que la canción funcionaba Por aquí Entonces bueno Sabíamos que había tenido Un furor importante en salto Y insisto Como en el interior Son mis primeros pasos Yo un poco me dejo aconsejar Y que me cuenten Cómo está saliendo todo Me dijeron que esa canción Funcionaba Y bueno La vamos a hacer Igual hay una anécdota Graciosa Porque la banda que tocó antes Ya lo hizo Ah, bueno Bueno, pero estará su autor Bueno, pero eso por un lado Es un privilegio Es un orgullo Es una satisfacción Me morí de la emoción Claro Pero no sé los organizadores ¿Qué pensarán? Bueno, no importa Yo estaba reemocionado Que pudiendo hacer tantos covers Le dijeron una canción Qué sorpresa para vos, ¿no? Es hermoso para mí Qué lindo Si la bailan y la cantan dos veces Es una buena señal Vamos por buen camino Bueno, María No te despedimos Porque te tenemos que devolver Lamentablemente Te agradecemos el tiempo Nuevamente Y bueno La mayor de las suertes Ahí arriba Muchísimas gracias Un número ¿Para contrataciones? 094-016-896 Ese es el número de la oficina Para las contrataciones En todo el país Y a ustedes Muchas gracias por la oportunidad También De estar un poquito más Y un poquito más cerca De la gente Mucho mer Gracias Muy amable Y realmente para ustedes Dale Gracias Si pretendés estar en todos los eventos Actividades y espectáculos Programados día por día Vas a necesitar varios clones Varios clones Varios clones Varios clones O escuchar Latina Latina 95.3 Sonido Estéreo Digital Pizza Olé Te invita a probar su exquisita pizza a la pala En sus diferentes gustos Chivitos Faina Sándwich Calientes Pastas caseras Carne Pescado Y a mediodía Consulte nuestro plato especial Pizza Olé En el Jardín de la Avenida España Tu mejor opción para comer bien Abierto todos los días Por pedidos 472-20142 Desde 1993 Cuidando su salud Y la de su familia Sin ticket Sin órdenes Sin demoras CIET Móviles equipados Especialmente para pacientes De alto riesgo Cobertura por convenios En todo el país Un gran equipo humano Especialmente capacitado Para emergencias En su casa CIET Emergencia médica móvil Niños y adultos Afiliése a través del teléfono 472-267-66 Interno Cero 472-20202 Taxis Paisandú La más moderna tecnología Al servicio del pasajero Comodidad Seguridad Seriedad Y puntualidad En nuestros traslados Para que su viaje Sea realmente placentero Viajes locales Nacionales e internacionales 472-20202 El número que debe tener Siempre a mano Y también puede solicitarlo Por WhatsApp Al celular 0938-20202 Taxis Paisandú 19 de abril 831 La semana de la cerveza En Latina FM La mejor A partir de este momento A partir de este momento Vivirás una noche Vivirás una noche Llena de adrenalina Buena música y clamor Adrenalina Buena música y clamor Todo en un solo lugar Para ser de esta noche Una noche inolvidable Para ser de esta noche Una noche inolvidable La 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 noche inolvidable ¡Gracias! 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 Hace 14 años cantó en La Cumana de Montevideo. Después se vino, vino al interior y apareció y ancló en País Andú. Cantó en Son Plena, cantó en Sandú Plena. Ahora canta en Cristal. Ya es reconocido, ya es reconocido. Ya tiene una forma, una energía espectacular. Una energía espectacular que lo hace llevar una interacción con el público. Y aquí está, para vos... ¡Para que rinda Enzo Sosa! ¡Arriba, Uri! ¡Arriba! Buenas noches, bienvenidos. Vas a quedarte sola, sola, vas a extrañarme a toda hora. Y cuando te des cuenta, yo no quiero ver a nadie sentado. ¡Quiero que todo el mundo se levante de la silla! ¡Apararse! ¡Sí, señor! ¡Buenas noches para todos! ¡Quiero ver a todo el mundo arriba! ¡Si ya me conoces y sabes que no miento, De mis decisiones yo nunca me arrepiento. Todo lo que prometiste ahora es un cuento, Y fallaste en el intento. Ahora te cargaste de vivir el momento. Llegaste con mi corazón y mis sentimientos. Vas a quedarte sola cuánto lo siento. Voy a volarme como el viento Tú y tú vas a pagar por tu ingratitud Ya no naces bien a mi salud Con tu mala actitud Todo lo que digas tú y tú Ya no me enojo tú y tú Ahora se verá tanto inquietud Y tu mala actitud Vas a quedarte sola, sola Vas a extrañarme a toda hora Y cuando te des cuenta No pegaré la vuelta Vas a quedarte sola, sola Vas a extrañarme a toda hora Y cuando te des cuenta Hacemos el parabrisa con la mano arriba Todo el mundo, de un lado al otro Haciendo el parabrisa Sí señor, sonando el clima Y ya no necesito tus besos Sin ti estoy mejor y por eso Ya no volveré a pertenecerte Hoy otras vuelven a pretenderme Ya no necesito tus besos Sin ti estoy mejor y por eso Ya no volveré a pertenecerte Hoy otras vuelven a pretenderme Tú y tú vas a pagar por tu ingratitud Ya no le haces bien a mi salud Con tu mala actitud Todo lo que digas tú y tú Ya no me lo creo tú y tú Ahora se verá tanto inquietud Y tu mala actitud Vas a quedarte sola, sola Vas a extrañarme a toda hora Y cuando te des cuenta Yo no pegaré la vuelta Vas a quedarte sola, sola Vas a extrañarme a toda hora Y cuando te des cuenta Que se vean las palmas Yo quiero las palmas Que nos vamos Que se vean, que se vean Vas a quedarte sola, sola Muchas gracias, buenas noches Enzo Sosa Fuerte Gracias, Brisino Eso, para gente, para sabor Esta es una noche especial Una noche loca, diríamos De música tropical Aquí estamos, Carol Tremendo, tremendo Enzo Notable Cómo se siente, cuánto sabor Y esto, pero, promete muchísimo La noche es joven todavía Están pañales, Miguel Genial Escuchame Esto tiene continuidad Esto sigue Tenemos invitados Tenemos, ahora Viene uno de los invitados El primero de Erleos A ver Vos nos decías, Miguel Esto tiene continuidad Es uno tras otro Para que no me decaigan Para que sigan disfrutando De corridito nomás Y se viene un grande Alguien que empezó en esto de la música Cantando desde los 16 años Comenzó a los 10 Haciendo folclore A los 16 Ya integraba una banda Agatha Música tropical Pasó por el folclore Todo un artista Ah, también estuvo ¿Sabés que estuvo encantando Por mi sueño? Fue semifinalista también Es verdad, es verdad Es una gran voz La rompió ahí Y la va a romper aquí Esta noche también Para todos ustedes A ver si se acuerdan de él Y una voz muy romántica Y muy, eh Que llega al corazón Para ustedes Aquí está Martín Piña Arriba Martín Buenas noches Buenas noches Paisandú ¿Cómo está la barra De esta noche? ¿Eh? Yo quiero ver Esas manos arriba Sube esa mano No me sirvió Trancardón a mi puerta Entró por la ventana Me hizo prisionero Solo su mirada Que de mano atada No pude impedir Después Se fue llevando Todo, todo mi valor Con toda esa locura Se olvidó de amarme Y que, y que Y extrañarme Viejo, eh Me aclaro desprevenido Yo nunca sospecharía Mi mundo desarmándose Ya no aguanto más Necesito ver la luz Yo quiero ver esas manos Cantando conmigo Todo el mundo, che Fui siempre un re Tú te llevas en todo Lo que hay que ser hecho De jugar con mis sentimientos Voy a arreglar Y me sigue como un robo Amor, si me meto Que yo te entrego todo Y que puedo Correr de él Y que sigan esas manos Arriba, arriba ¡Eh! ¡Qué linda fija esta paisa! Muchas gracias a todos Gracias No me sirvió Trancardón a mi puerta Entró por la ventana Me hizo prisionero Solo su mirada Que de de mano atada No pude impedir Después Se fue llevando todo Todo mi valor Con toda esa locura Se olvidó de amarme Y que Y extrañarme Me aclaro desprevenido Yo nunca sospecharía Mi mundo desarmándose Ya no aguanto más Necesito ver la luz Me encantaría escucharlos Y que voy a cantar a todos ustedes ¡Ché! Fui siempre un rey ¡Tú tres! ¡Oh! 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 De jugar con mis sentimientos Voy a arreglarme Y seguir como un poco Amor, si vuelves pronto Yo te entrego todo Y que muero Por verte otra vez Y que muero por verte otra vez Las palmas arriba ¡Ché! 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 ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias Muy buenas noches Para toda la familia De Paisandú Presente ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Qué placer para mí Presentarme aquí En esta linda noche Con muchos amigos Tantos artistas Que quiero mucho Y principalmente Con ustedes Con la gente de Paisandú Muchas gracias a todos Por venir ¿Seguimos cantando o no? Yo necesito Esas manos arriba De un lado para Al otro así ¡Ché! 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 Quiero escuchar Más allá de todo Lo que Las heridas Y el dolor Lo difícil Que será ¡Ché! ¡Ché! El sentarme Esperar Que los días pasen Y que quieras Escuchar ¡Se animan a cantarlo! ¡Cómo es! ¡Cómo es! Nada sé Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada Nada está perdido Para este amor Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Y esta es la parte Que cantan ustedes ¿Verdad? Siempre aquí ¡Eso! Siempre aquí ¿Dónde está la mano? ¡Que suma! ¡Que suma! ¡Ché! ¡Ché! ¡Suéle a esas cosas! Nada está perdido Para el amor Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdido Nada está perdido Para el amor Podemos tratarnos bien En el alma Que se escuche Y se escuche fuerte ¡Viva! Siempre aquí Siempre aquí Te voy a esperar Siempre aquí Yo quiero ver Esas palmas arriba Todo, 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 todo Siempre aquí Muchísimas gracias a todos De verdad Nos vemos pronto Siempre aquí te espero Siempre aquí Y me espero Muchas gracias ¡Chau! ¡Chau! Fuerte, fuerte ese aplauso Para Martín Piña Como para no enamorarnos Con estas canciones Martín Como para no enamorarnos De las estrellas tropicales Las que han pasado Y las que vendrán también Miguel Qué voz a ron que tiene Martín Impresionante Cómo tira arriba Te eriza la piel En serio Impresionante Yo hace rato No lo escuchaba Hace rato Que no nos veíamos Pero la verdad Que sí, genial Ya están todos En calor Ahora sí Están Kenji Están calientes Sí Ni hablar Ahora con ganas Para seguirlo Porque esto no tiene Para Esto sigue Esto viene Corredito nomás Y llega el momento Vamos a saludar Vamos a saludarlas Vamos a saludarlas De a una Hola ¿Cómo están? Felicitaciones Felicidades Felicidades Bueno Qué bien Qué lindo Tenemos embajadoras No sé por qué No reina Pero bueno Ya Son embajadoras No importa Son reina Para mí son la reina Ya Soy de la vieja Usanza y reina Es tradicional Gente Ahora seguimos Carol Elia Ella Qué voz Una voz cautivadora Que por cierto Excelente artista Excelente compañera Excelente persona Es colega Miguel Colega de radio también Gran locutora Gran locutora Muy buena Muy buena Pero también canta Mucho mejor Canta No sabés cómo canta tango No va a ser tango ahora Pero a mí me gusta Cómo canta el tango Pero bueno Aquí la tenemos a Elia Mi amiga Nuestra amiga Una bella Niña Aquí está Elia Agustina Aquí está Agustina Pires El aplauso Dale Agus Qué presentación Muchas gracias Muchas gracias Che Y se la canta contigo Opa A mí me gusta Que me digan poesía Si quiero atarme Que me vuelva loca Muy loca Muy loca Muy loca Muy loca Muy loca No quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Un hombre de la talla A mí me gustan mayores, esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores como bachilito. A mí me gustan los grandes, que no me equipan la boca, los besos que quieran darme y que me vuelvan loca, muy loca. Se baila el ritmo del cielo. A mí me gustan mayores, esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan los grandes, que no me equipan la boca, los besos que quieran darme y que me vuelvan loca, muy loca. Una, una loca, una, una loca. Muchas gracias. Gracias. Qué divino, qué placer. Gracias de verdad. Bueno, ahora yo me voy a retirar, pero antes de eso, quiero pedirle a toda la gente, principalmente a la platea femenina, un fuerte aplauso para este bombonazo que se va a venir ahora. Ahora, ¿quién puede ser? Sí, ella lo dijo. Pide un fuerte aplauso para recibir, ahora yo me voy a ir hasta allá y ahora va a venir él. Un fuerte aplauso para recibir al Chipi Torres. Un pache de vino con hinchada. Gracias. Un pache de vino con hinchada. Luego el destino me cruce los brazos, quizás mi orgullo se caigan pedazos, yo confío en ti. Y aunque me falten caricias y besos, porque tu amor no lo das en exceso, esta ilusión se me queda en suspenso, yo confío en ti. Aunque en el fondo tenga mis errores y tenga miedo a sufrir mis errores, por el dolor de los falsos amores, yo confío en ti. Y aunque me digan que voy al fracaso y que no me ando contigo despacio, no cambiaré, no haré caso, porque yo confío en ti. Confío en ti, confío en ti, porque sé que no vas a hacerme daño, si la vida está llena de engaños, sobra razón para confiar en ti. Confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío en ti, porque eres tú mi amor y eres mi calma, la línea que me mueve el alma, la paz que hay en mi corazón. Confío en ti, aunque el universo no quiera, aunque en el fondo no seas tan sincera. Y aunque la vida me cambie los pasos, luego el destino me cruce los brazos, quizá mi orgullo se caiga en pedazos. Confío en ti, confío en ti, aunque me falten caricias y besos, porque tu amor no lo das en exceso, mi solución se me queda en suspenso, yo confío en ti. Confío en ti, y aunque me falten caricias y besos, y tengas miedo a sufrir mis errores, por el dolor de los falsos amores, yo confío en ti. Aunque me digan que voy al fracaso, y que no me ando contigo despacio, no cambiaré, no haré caso, porque yo confío en ti, confío en ti. Porque sé que no vas a hacerme daño, si la vida está llena de engaños, sobrará razón para confiar en ti, confío en ti. Porque eres tu mi amor, eres mi calma, la línea que me mueve el alma, la paz que hay en mi corazón. Confío en ti, aunque el universo lo quiera, aunque en el fondo no seas tan sincera. Fuerte el aplauso para la banda, confío pero a mi manera. Rigo, se goya. Muchas gracias. Luisito Chipi Torre, gracias, bigazo. Qué grande, Chipi, impresionante. Un gustazo, un gustazo, y obviamente una hermosa voz, cantantes son plenas. La noche sigue, la noche sigue. Quiero mandar un abrazo muy grande para toda la gente que nos está mirando en televisión, gente que nos ha enviado mensajes, whatsapp, y muchos amigos que no han podido venir, pero están pegaditos en la televisión mirándonos. Están aquí, pero están cerca. Qué noche, qué noche, impresionante. ¿Ustedes la están pasando bien? ¿Sí? ¿Realmente se están divirtiendo? ¿Cuál? Ay, ay, ay. Decime una cosa. No sé si es el frío o qué, pero se me están quedando, se me están quedando. Te pregunto algo. A ver, vos sos jovencita, pero yo creo que alguna vez me comentaste que te gustaban las cumbias. ¿Te gustan las cumbias viejas, esas cadenciosas, esas de apretar, esas suavecitas, calientes? ¿Te gustan esas cumbias de antes? Me gusta, por supuesto. La charanga, esas canciones viejitas que por ahí suenan, pero no pierden vigencia. Y uno las escucha y dice, opa, esto es cumbia de la buena. Claro, ahora todo movimiento y todo agiste, pero si viene la cumbia, si viene la cumbia de este señor que tiene una historia impresionante en Paisandú. Tiene años de escenario, años de cumbia, cumbia, cumbia. Preséntalo, Carol. Cumbia de verdad, cumbia de la buena. Y ya les digo a todas ustedes, les va a cantar a las orgullosas. Con ustedes, pisa aquí en el escenario, Julián Britos. ¡Oye! Todo el mundo arriba, 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 arriba. ¿Qué se siente que somos de Paisandú? Sí. A ver el grito. Y a bailar. Eso. Ese es el escenario, arriba, 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 arriba. Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches Con mi puto entre tus manos Orgullosa Y que por la tarde sueles caminar Por la misma plaza que te iba a buscar Y en ese banco que te besaba Donde he grabado tu nombre y el mío Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres penularme Una tontería el enojarte Porque ya no aguanto el esperarte Dígame que pronto pueda amarte Orgullosa Deja tus caprichos de no hablarme Porque sé que quieres penularme Una tontería el enojarte Porque ya no aguanto el esperarte Dígame que pronto pueda amarte Y arriba Peñarol ¡Upa! ¡Upa! ¡Ahora sí! ¡Muchichiquen vengue! ¡Arriba mi gente! ¡Vamos! 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 ¡Uepa! ¡Oye! Tus besos son como caramelos Tu boca tiene un gusto a miel Y ahora quiero besitos que me den Besito, besito Y ahora quiero besito En tus labios de miel Tu cuerpo es una locura Y ahora quiero besito Y ahora quiero besito Y ahora quiero besito Que me den Besito, besito Y ahora quiero besito De tus labios de miel ¡Arriba Peñarol! ¡La gente Peñarol! ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Primero! ¡Y! ¡Uepa! Y ahora quiero besito Que me den Besito, besito Las manitos, las manitos Y los besitos En tus labios de miel ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maestros! ¡Jubia! Gracias, mi gente linda Muchas gracias Los quiero mucho ¡Chau! Julián Brito Desde Casablanca Con amor Cuanto sabor Cuanto ritmo Muchas gracias, eh Muchas gracias por ser. Gracias, Miguelito. Es placer ver a esta gente divertirse. La verdad, es un placer. A la banda. Genial. La banda de primera. Gente linda, que pasen, pero muy felices fiestas. Un gustazo haberte tenido aquí. Gracias. En serio. Gente, esto sigue, esto sigue, esto sigue. Esto no para. Ahora de la cumbia pasamos a la plena de agite. La plena buena, la plena de ahora. Sí, sí, claro. Ya entraron en calor, los vi moverse, los vi agitar. Los vi sacudir las manos, los vi quebrar. Pero se viene, ya lo decía Miguel, la plena de la buena. Este señor es de la nueva camada de la plena de agite. Está creciendo cada vez más. Es cantautor, es bueno, es un genio. Es un tipazo y un cantorazo. Hacen plena y de la buena. Aquí está Marianito. Bermude. Arriba, arriba. Arriba. Quiero ver la mano arriba de todo el mundo. Familia, todas las manos bien arriba. Dale, dale, dale. Palma. 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 Todas las palmas bien arriba. Buenas noches, familia. Qué hermosura, qué hermosura estar aquí. A ver si la saben. Si te vas, yo también me voy. ¿Qué? Bailemos hasta las diez. Hasta que levanta la mano. Dale, dale, dale. Sí. Soy de tu boca, yo quiero probar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque solo piensas en volverme a ver Mujer, decirle qué hay que hacer pa' ver Si te quedas o te vas Bien chiquito, bien chiquito la banda A ver cómo cantan conmigo, fuerte, dale Si te vas, ¿qué? Báñemos hasta las diez, hasta que duela Por acá, si te vas, si me das Bailemos hasta las diez Quiero ver las palmas de todos Vamos, dale, dale palmas, palmas, palmas Y solo de tú Yo quiero probar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque solo piensas en volverme a ver Mujer, decirle qué hay que hacer pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si, si, si te vas, yo también me voy Y si me das, yo también te doy Mi amor, bailemos hasta las diez Hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Y si me das, yo también te doy Mi amor, bailemos hasta las diez Hasta que duelen los pies Buenas noches para todos Tremenda emoción, tremenda ilusión tenía De estar por primera vez en este escenario Este es un escenario en el que a lo largo de los años Se han parado los grandes artistas de nuestra música Y de la música de toda Latinoamérica Así que son muy, pero muy generosos Y muy amables y muy respetuosos conmigo Así que muchísimas gracias de todo corazón Por ser tan, pero tan gentiles conmigo Vamos a continuar con un tema más Esto dice así, Javi, maestro De esta manera, cuando quiera, venga Las palmas, dale, dale palmas, palmas, palmas Una noche solo te pido Una noche para bailar contigo Un momento para rozar tu boca Un momento para volverte loca Cuando bailando te vas hasta el suelo Cuando sudando te sueltas el pelo Cuando escuchando la plena te vuelves loca Ven pa' acá que quiero gozar Mueve tu cadera de aquí para allá Siente mi ritmo pegando Si, si escucha plena Ella se vuelve loca Y siempre se alborota Y no quiere parar Y no le importa Sacude la pollera Y mueve su cadera Gozando Cuando bailando te vas hasta el suelo Cuando sudando te sueltas el pelo Cuando escuchando la plena te vuelves loca Ven pa' acá que quiero gozar Mueve tu cadera de aquí para allá Siente mi ritmo pegando Si, si escucha plena Ella se vuelve loca Y siempre se alborota Y no quiere parar Y no le importa Sacude la pollera Y mueve su cadera Gozando Muchísimas gracias de todo corazón A todos ustedes Ha sido un enorme placer Estar aquí compartiendo Mis canciones Con todo este pueblo de Paisandú Buenas noches para todos Muchas gracias Chau, 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 chau Pará, 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 pará Pará, Mariano, no te vayas No te vayas todavía No Pará, ¿de qué se ríen? ¿Qué pasó? ¿Está mal? No, queríamos decirles ¿Cómo anda Paisandú? ¿Eh? Un aplauso para Mariano Bermúdez Pará que te vea el micrófono este Que parece que es el tuyo Che, no Nosotros veníamos pasando por acá afuera Y sentimos todo el barro Todo el quilombo que estaban haciendo Y dijimos Che, nos deja Debe estar bueno ahí adentro Igual no veo mucha gente A ver un grito de la gente ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Las manos arriba de todo! ¡Las manos arriba de todo! Bueno, como saben Somos de Partibán Directamente de Montevideo En la noche de las estrellas tropicales ¡Eh, lindo! ¡Las estrellas tropicales! Queremos decirles Que no somos ni estrellas Ni tenemos nada que ver con lo tropical Pero igual nos invitaron La gente en la intendencia Que está muy mal de la cabeza Un aplauso para la intendencia Por organizar esto Está maravilloso también Tenemos que quedar bien Porque con lo que vamos a cantar ahora Capaz que no nos llaman nunca más Yo quiero pedir un fuerte aplauso Para esta hermosa banda impresionante Grandes talentos musicales Que tenemos acá atrás ¡Las lo que sí! ¡Aplaudan, carajo! ¡Aplaudan! No sé si están dormidos O todavía no es noche de joda Pero yo veo mucha gente ¡Un grito de locura, carajo! ¡Ahora sí! ¿Sabés lo que pasa, querido? Falta organización Falta organización Y como hay muchos niños Veo que hay botijas ahí de 10 años Está la doña ahí que nos está mirando con cara Y decir Ojo con lo que van a cantar Guacho soy mierda Yo, ojo No, no, no No, nada de eso ¿Qué podemos cantar? Si nos organizamos Bailamos todos Vamos, pará Si nos organizamos No, no Está lleno de gente de España Somos españoles Está lleno de gente de España Hagamos de cuenta que estamos en España Si nos organizamos movemos todos No Comemos todos En España me gusta ¿En España? Sí ¿Cómo dice en España? No sé Agarramos Agarramos ¿Cogieron? Sí Dice Si nos organizamos movemos todos A ver ustedes ¿Cómo dicen? Si nos organizamos Ahí Si nos organizamos Y claro que sí Si nos organizamos Bueno, ahora sí Son ustedes ¿Cómo dicen? Con Para toda la familia Con Comemos 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 Tardicia Ah ¡Cog! Paisandú Los quiero ver a todos saltando con esta presión Llegó de partida y van al lugar Vamos a saltar ¡Cog! Si nos organizamos ¡Cog! Si nos organizamos ¡Con fuerza! Si nos organizamos Y claro que sí ¡Qué bonita! Si nos organizamos Oh no, no, eso no ¿Cómo dicen? Oh 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 Pero era así mirá Nos queremos escuchar Sola ustedes cantar Bien fuerte Paisandú Como dicen Si nos organizamos Si nos organizamos Mucho más fuerte Si nos organizamos Y ahora sí puedes saltar, pensás tú Si nos organizamos Saltando, saltando, saltando Saltando, 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 Salt Pégalo Vamos a escuchar el ritmo de la plena Dijimos, tenemos que hacer algo Porque tenemos menos plena que No sé, que Guns and Roses Que Jaime Ross Pero ahora sí, nos vamos a hacer este plenazo Vimos que se juntaron para cantarla Majo y el Lolo Y dijimos, no, esto no puede pasar desapercibido Vamos a meter a Vanessa también Vanessa Grito Esto es así, Majo y la del medio y medio El Lolo Vamos a practicar el estribillo Que dice así, mirá Somos tú y yo El uno para el otro Nos gusta sabache Y cantamos como el orto Así, ok Lo podemos cantar La Majo y la del medio y medio El Lolo, esto ya no Y Vanessa Grito Vamos El vestido de la Majo te lo debo Somos tú y yo El uno para el otro Somos tú y yo El uno para el otro Nos gusta sabache Y cantamos como el orto El uno para el otro ¡Atlanta! ¡A más y menos! ¡Vos! 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 nunca cobro yo, la bajó sola a dos quinientos y ahora mil quinientos, somos tú y yo, el uno para el otro, nos gusta el sabate, cantamos como el otro, no, no, si yo hablo, a vos te cago la carrera, Vanessa, vos siempre decías que majo, era una gorda bailantera, el lolo, Vanessa, Vanessa, lo que diga no me interesa, mi carrera ya está cagada, no juego ni en Villa Teresa, somos tú y yo, el uno para el otro, nos gusta el sabate, cantamos como los dos, yo juego al fútbol y también hago milanesa, y ahora canto con la bajo, para darle celo a la Vanessa, no te hagas el gil, porque al porro estoy llamando, acuérdate de aquel partido, que a vos te saco cagando, lolo, somos tú y yo, el uno para el otro, nos gusta sabache, cantamos como el otro, somos tú y yo, el uno para el otro, nos gusta sabache, Canna leash al Y la que nunca te abandona ¿ya que nunca te abandona, muchas gracias, Paisandu?, graciasbit semana de la cerveza, es un placer estar por primera y última vez aquí en these Muchas gracias a la gente que nos invitó A la gente de la Intendencia Otro aplauso para la banda Otro aplauso para la gente de la Semana de la Cerveza Que hace este evento todos los años Impresionante Queremos agradecer por la presencia aquí A todos los responsables Y antes de continuar con el show Les vamos a presentar a la persona que viene ahora Que es una persona Oriunda de aquí de Paysandú Claro que sí Es una de las voces femeninas De la música tropical Y me atrevo a decir que una de las mejores voces femeninas De las más bellas, de las más dulces De las más encantadoras No solo es una cara bonita También está buena Está buena también Sí, está más buena a comer pollo con la mano No sé si tanto, pero sí sé que canta muy bien Canta muy bien Así que fuerte el aplauso De la gente de Paysandú para ella Oriunda La voz femenina de Sonido Cristal Está aquí presente esta noche Fuerte el aplauso para recibirla a ella Florencia ¡Florencia Sosa! Buenas noches Paysandú Bueno, llegó el momento romántico de la noche Quiero que me acompañe todo el mundo con la manito bien arriba Todo el mundo, todo el mundo Por acá también Allá también Todo el mundo con la manito arriba ¡Eso! ¡Qué lindo! Las reinas también acá Las embajadoras Tú no te imaginas lo que siento por ti Y cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras No sabría qué hacer Cambiaría mi vida Podría enloquecer Pido a Dios que este momento Nunca llegue el que proteja Nuestro amor y todo Paysandú me va a acompañar a cantar Y cantamos todos juntos bien fuerte ¡Dice! Y hasta el fin ¿Qué? Y de ti nada me fue Y cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti Y hasta el fin del mundo Te seguiré Y donde sea que estén Yo te encontraré Y nada del día es más importante Que vivir junto A tú Y todo el mundo con la manito bien arriba Que no me caiga Paysandú Me da tanto miedo Esa gran necesidad De tenerte cerca Y quererte más y más Es un sentimiento Muy difícil de explicar Tan loca que me pongo Si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes Y posee a hombre que proteja Nuestro amor y no los escuche cantar a todos juntos No los escuche y no quiero escuchar ahora ¡Dice! Y hasta el fin ¿Qué? Y de ti nada me fue Y cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti Y hasta el fin del mundo Te seguiré Y donde sea que estén Yo te encontraré Y a ver Y es más importante Que vivir junto A ti Y cómo imaginarme Esta vida sin tu amor Si te necesito Igual que al agua Me derrumbaría Si me dejaras de amar Me harías una herida brutal Volver Y todo el mundo con la manito arriba Que nos vamos ¡Pisos! Y me acompañan a cantar Dice Por eso mi amor Hasta el fin del mundo Te iré a buscar De ti nada me puede Separar Y cruzaría los siete mares Hasta llegar a mí Y hasta el fin del mundo Te seguiré Y donde sea que estés Yo me encontraré Y nada en mí Es más importante Que vivir junto A mí Y yo Y yo Y yo Y nada en nada Muchas gracias Paisandú Fue un placer Muchísimas gracias Nos vemos el miércoles Chau Gracias Florcita Gracias corazón Una de las voces más lindas De la música tropical Esa voz muy sensual Que tiene Florcita Sosa Hermosa ella Y hermosa su voz Realmente cautivadora Flor impresionante Qué noche que estamos viviendo Que noche preciosa Está todo el público Metido en esto Caliente Con la música tropical Y disfrutando de todo Como nosotros Lo estamos haciendo Igualmente Claro Nosotros disfrutando Todo A flor de piel Tenemos Así como sentimos Miguel Porque Bueno Vos Radio Hace años Y la música tropical Pero lo llevás en las venas Hace años Y en eso Coincidimos también El Club de la Salsa Sentimiento tropical Qué lindo estar hoy aquí En este escenario Con esta gente hermosa Con este marco de público Y disfrutando De la cumbia Y la plena Que es lo que más Nos encanta Al igual que ustedes Un gustazo impresionante Presentamos a este señor Que tiene un plus Él Fue cantante Hace Años Luego se Descansó un poco Se tomó unos cuantos años Sabáticos Y ahora Volvió Al ruedo Es veterano Pero Con una voz Muy especial Y el plus Que tiene Que fue El primer cantante Y fundador De Sonido Cristal Así es Algo Muy importante Por cierto Decir que estamos Desde hoy Temprano Disfrutando De la música 100% en vivo De los muchachos De Sonido Cristal Para ellos El fuerte aplauso También con invitados Ni que hablar Y qué mejor Que tenerlo Ahora En instantes Nada más Aquí en el escenario Como lo decías tú Miguel Al fundador Y a la primer voz De este grupo Majestuoso Desde Piedras Coloradas A que viene a ser cumbia De la que él sabe Aquí está Héctor Bralichini Muy buenas noches Paisa No Me cambiaste por nada Yo quería broncearme la piel Bajo el sol Que tú simulabas Pero todo fracaso Ya de manito arriba Quédale para Que rico Y un grito de locura De la gente Para que goce la mami Y ahora Te cambiaste Que por nada Yo quería broncearme la piel Bajo el sol Que tú simulabas Pero todo fracaso Ya ves Y no sé qué sería De mí Si de nuevo Cayera en tu trapán Poco a poco Estaría muriendo ¿Qué? Hay que hererte así Que por eso Que fue para bien De los dos Que eso se terminara Porque yo estaba Al punto justo De enamorarme de ti Sol negro Soñé tus caricias Y solo de ti Recibí maltrato Adelante Y otro tonto Pondré como yo Tu merced La salud de María No voy yo Aquí va Lleva, lleva, lleva 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 Yo te doy toda mi vida Porque yo soy quien te ama Como soy yo, hombre pobre Tú de mí no quieres nada Como soy yo, hombre pobre Tú de mí no quieres nada Y esa noche quiero dar Para darte mi cariño Porque soy enamorado Por ti sufro como un niño Yo te doy toda mi vida Porque yo soy quien te ama Como soy yo, hombre pobre Tú de mí no quieres nada Como soy yo, hombre pobre Tú de mí no quieres nada Yo quiero besarte Amor, esta noche Tu llanto, riqueza Estrellas y mar En esa noche te doy mis caricias Te regalo todita mi vida Con un beso se cura mi vida Y vuelvo a soñar Yo quiero besarte Amor, esta noche Tu llanto, riqueza Estrellas y mar En esta noche te doy mis caricias Te regalo todita mi vida Con un beso se cura mi herida Y vuelvo a soñar Muchísimas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, Chau Gracias, Chau Gracias, Chau Gracias, Chau Bueno, 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 Héctor Ven para aquí, no te vayas No te vayas Tenemos que penarte por algo. No te vayas porque la gente de Sonido Cristal quiere hacerte un agradecimiento. Por favor, esto es para ti. Lo lee, hay que despertarlo, ahí. Eso es para ti. ¿Qué dice ahí? Reconocimiento de... Sonido Cristal. A su fundador y primera voz, Héctor Franchini. Muchísimas gracias. Llévate las piedras. Fuerte la palabra. Y ahí lo te das. Gracias. Gracias, hermanitos. Gracias de corazón. Muchísimas gracias. A vos, a vos, a vos. Gracias. Reconociendo siempre esa voz. Bueno, esto está lindo. Llegó el final ya. Pero, final, final, final. Sí, sí. ¿Querés, quente, querés movimiento, querés sabor? Afrontate, ahora sí. Nadie sentado, todo el mundo parado. Porque esto que se viene es genial. ¿Esto que se viene? Sí. Es tremendo lo que se viene. Todo el mundo arriba, arriba, está fresquito. Pero nos vamos a sacar el frío. Ya prácticamente en el final, sí. Todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Pero nosotros nos vamos a ir bien arriba y de la mejor manera que podría ser posible. ¿No es verdad, Miguel? El que viene ahora este señor pertenece a una banda, a una banda de la capital que ha roto todo, que ha movido todo lo que tiene que tener la música tropical, la plena de Ajite. Una de las bandas innovadoras. Este señor es... ...ante de... Los Negroni. Aquí está para vos. Dale, Morocho. Le ponemos plena a la noche. Le ponemos sabor. ¡Auterico! ¡Chulo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, paisano! ¡Buenas noches para todos! ¡Por aquí, por aquí! Quiero escuchar conmigo bien fuerte. ¡Arriba, bar dice! Al final yo tenía razón. Me zarpaste bien en el corazón. Y ahora lloro y me duele un montón. Simulaste una separación. Yo a él lo llevaste a nuestra habitación. Lo besaste justo en esta foto de un baile distrazo hace mi coche. Y ahora la mañana ya no son las mareadas. Ya no tenés mi presencia. Que sana, me busca, me escribe, por favor, me llamo. Me parece amigo a ti. Te quedo fría en la cama que garrón. Te fui de bebé en casa sin pedir perdón. Para mis amigos te dicen traición porque me rompiste. Quiero escuchar el corito conmigo, a ver. Y ahora toma. Suavecito, a ver. Y ahora toma. Y que Dios te bendiga. Y yo te digo adiós. A la gilabarica vida, mi vida, ahora decido yo. ¡Quiero que sí! ¡Florbole! ¡Florbole! Ahora mis amigos te dicen traición porque me rompiste bien el cora. ¿Quién escuchar conmigo? Y ahora tomate. Y ahora tomate el palo. Y ahora tomatelo. Y que Dios te bendiga. Y yo te digo adiós. A la gilabarica vida, mi vida, ahora decido yo. Seguimos gozando, Paisatú. ¡Sabor Fabi! Guarda el aplauso. Buenas noches, familia. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches. Es un gusto, es un gusto estar aquí. Compartiendo escenario con todos ustedes. Y con todos colegas, amigos. Bueno, ¿seguimos bailando o no? Bueno, quiero ver todo arriba, todo arriba. A ver, las parejitas arriba. A ver. A mover, a mover, a mover que nos vamos. Y así suena cuando habla el amor. Y el sudor como coro salió de sus poros, cantando. Así es que me gusta a mí. Grito, grito. Así es que me gusta, sí. Grito, grito. Baby, sigue, sigue ahí. Grito, grito. Y le dije, bajito, arraba, que no escuchan los vecinos. Le dije, bajito, si no escuchan los invito. Bajito no, bajito no. Cuento de bajito no está nada. Bajito no, bajito no. Cuento de bajito no lo va. Bajito no, bajito no. Cuento de bajito no está nada. Bajito no, bajito no. Cuento de bajito no lo va. ¿A qué sabor va a mí? Ahora tu pareja vive Escucha la respiración Y así suena cuando habla el amor Y el sudor como coro salió de sus poros Cantando, wow, 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 wow Así es que me gusta a mí Grito, grito Así es que me gusta, sí Grito, grito Baby, sigue, sigue ahí Grito, grito Y le dije, bajito, te vas a ver Si no me escuchas, lo besito Le dije, bajito Si no me escuchas, lo invito Bajito, no, Bajito, no Cuento de Bajito no está nada Bajito, no, Bajito, no Cuento de Bajito no, no va Bajito, no, Bajito, no Cuento de Bajito no está nada Bajito, no, Bajito, no Cuento de Bajito no, no va ¡A bailar, familia! ¡Favor! ¡Se fue! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para la banda! ¡100% en vivo, creo que sí! Bueno, nos despedimos. Nos despedimos, familia. Es un placer para mí. Sin palabras, sin palabras estoy. Bueno, que lo verán todos paraditos, todos eligiendo pareja, ¿sí? Que nos despedimos. Nos despedimos con esto, ¿sí? Ahora parejitas bailando en la tribuna, ¿sí? Conmigo quiere escuchar, a ver. Te vi bailar, quedate un poco más. Ay, ¿no ves que estoy muriendo por tu amor? La soledad, ¿qué van los años si no estás? Las horas que paso contigo. Quiero escuchar conmigo, Dios, falta ver. Ay, por eso yo te doy. Por eso yo te doy. Ay, mami chula, por eso yo te doy. Mi corazón. Ay, por eso yo te doy. Lo que me pidas. Por eso yo te doy. Mi corazón. Por eso yo te doy. Ay, mami chula, por eso yo te doy. Seguimos gozando. Vamos a ver, familia. Chao. Vamos a ver, borrachitos de Paisandú. Y tú conmigo ver. Si me miras yo me muero. Y si no me muero igual. Hace tanto que la espero. Que me muero de esperar. No me digas que estoy loco. No me quieran convencer. Todo me parece poco. Si me entro en esa mujer. Que no me rompe el corazón. Que no me deja comer. Que me duele la cabeza. Cuando no la puedo ver. Que me rompe el corazón. Que no me deja comer. Que me duele la cabeza. Cuando no la puedo ver. ¿Quieres escuchar toda la gente conmigo? A ver. Muchachos. Esta noche me engorrecho. Pa' olvidarme de su amor. Muchachos. Esta noche me engorrecho. Pa' olvidarme de su amor. Chao, 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 chao. Muchas gracias familia. Muy buenas a todos. Es un honor. Se fue fuerte el aplauso. Fuerte, fuerte el aplauso. Para la banda 100% mío. Muchas gracias. Muchas gracias familia. Que tengan un buen retorno a sus orales. Muchas gracias. Américo. Un aplauso fuerte. Eso es plena. Eso es sabor. Eso es plena de la buena. Cómo los vi agitar, eh. Los vi bailarse y todo. Vamos arriba. Y nos cambiaron un poquito las cosas. Porque hubo unos pequeños detalles. Problemas al principio. Por eso ahora tendremos... Tendremos un show. Un espectáculo aquí. Una puesta en escena impresionante. Se vienen los bailarines. Chelo y toda la barra. Aquí está la coreografía y bailando. A ellos fuerte el aplauso. El aplauso, el aplauso. El aplauso. El aplauso, el aplauso. Gracias por ver el video. 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 Bueno, bueno, bueno. Bueno, chicos y chicas. Buenísimo. Gente, tenemos que marcharnos, tenemos que despedirnos. Yo quiero hacerles una invitación, un chivo que voy a tirar. El 31 tenemos un bailazo impresionante en La Rural con tres bandas. Super Hobby, Sonido Cristal y A Plena Zamba. ¿Sí? No van a faltar. Los quiero a todos. Ya lo estiré. Sí, qué noche hemos tenido hoy, impresionante. ¿La han pasado bien? ¿Sí? ¿Se divirtieron realmente? Pero bueno, nos encantaría seguir, pero todo tiene un final. Ya ha llegado el momento. De mi parte, Miguel, decirte que ha sido un placer tremendo estar compartiendo con vos esta noche. Un placer realmente. Muchísimas gracias a quienes confiaron en mí. Muchísimas gracias a todos ustedes por divertirse de esta manera y por contagiar esa alegría que han dejado aquí en el anfiteatro del río Uruguay. Yo quiero invitar a todos los que pasaron las estrellas, a los cantantes, a todos aquí. Los quiero conmigo, a todos aquí. Vamos a despedirnos. Vengan estas estrellas. Moviéndonos a todos. Marianito. Bien, arriba. Arriba, Enzo. Martín Cho. Chipi. Chipi. Flor. Martibán. Agus. Las chicas. Arriba. Hernán. Eso, todos aquí. Un aplauso fuerte para todos. Américo. Estuvimos disfrutando. A ver, alguna musiquita para irnos bailando. ¿Qué te parece? ¿Algún movimiento ahí? Dale, alguien que cante algo. A ver. ¡Arriba! Aquí adelante, aquí adelante. Aquí adelante, aquí adelante. Ahí está. Eso. Arriba, arriba. ¡Qué lindo! Fuerte, aplauso fuerte. Vamos con el... ¡Va, va! ¡Ariba! ¡Arriba! ¡Qué lindo! Gracias, gracias, gracias La partida Bien, arriba Gracias a todos Gracias, estrellas Que han pasado por aquí, por este escenario Gracias a todos ustedes Qué artistas tenemos Y gracias a todos ustedes también por estar aquí Y vivir esta fiesta, todos juntos Ustedes son el Pilar Fundamental En Latina FM La mejor En 18 de julio, entre Varela Y Visconde de Maguá, Habitat Paisandú, lo espera Con la comodidad que usted se merece Brindando un servicio serio, rápido Y una excelente atención En un lugar con fácil estacionamiento Pagos de facturas Pagos y envíos de giros dentro y fuera Del país, pago de BPS Préstamos y más Habitat Paisandú 18 de julio, 1326 Teléfono 472-410-61 Asus Citrus, Sociedad Anónima Es una empresa sanducera líder En la producción de cítricos Y año a año Renovamos el compromiso Para el desarrollo de nuestra gente Y de nuestra ciudad Empleando mano de obra local Y apostando al crecimiento sostenido Asus Citrus, Sociedad Anónima Una empresa de Paisandú Pero con proyección internacional Asus Citrus, Sociedad Anónima Señor transportista Cuando usted viaja Nosotros estamos pensando en usted En Estación de Servicio Bastián Limitada Usted cuenta con baños y duchas Recomendados por ANCAP Balanza Pública Y además le llevamos el combustible A su establecimiento Y por si fuera poco El más completo minimercado Las 24 horas Bastián Limitada La opción más completa para su viaje Ruta 3, kilómetro 384 Teléfono 4720-2102 Visítenos La ciudad de Paisandú Y el tradicional Bostre Chajá Invitan a uruguayos y turistas A disfrutar de la 53ª Semana de la Cerveza De Paisandú Del 24 de marzo Al 1º de abril Nos trasladamos Todos a la heroica A disfrutar De una semana De fiesta Con un sinfín De actividades Y por supuesto Deleitarse Con mucho Postre Chajá Los esperamos En la esquina De 18 Y Herrera Punto de interés turístico Y en el nuevo Chajá Bistro Local 102 Del Mag Center Shopping Urbano Y recuerde Cada turista que llega Es un Chajá que se va En el Evangelio de San Juan Leemos Porque Dios no envió A su Hijo al mundo Para juzgar al mundo Sino que El mundo Se salve por él Este gran acontecimiento Es el que recordamos En Semana Santa Por eso Debemos vivirla Con intensidad Este tiempo fuerte Que nos regala La Iglesia Para así poder celebrar Con verdadera alegría El triunfo De Cristo En la Pascua Felices Pascuas 2018 Es el augurio De la comunidad educativa Del Colegio y Liceo del Guarto Viajar en Copay Es todo un placer Copay Una empresa 100% sanducera Los lleva a Montevideo En coches de última generación Infórmese en los locales 3 y 4 De la nueva terminal shopping O haga sus reservas Por el teléfono 472-22094 Viaje tranquilo Viaje en Copay Copay, Copay, Copay Copay de Paisandú De todo ferretería Pinturería Sanitaria Electricidad Iluminación Artículos de pesca Herramientas Y mucho más Con ofertas especiales Membrana Acrimax Llevas 20 litros A solo 1680 pesos Y te regalamos 4 Lámparas LED A 90 pesos Precios especiales En pinturas Crisol Y Acrimax Te hacemos El color A elección Herramientas Eléctricas Rebajadas Hacemos esteras De junco Y madera A medida Te llevamos Tu pedido Sin costo Trabajamos Con todas las tarjetas Y también Con crédito ágil De todo Ferretería Con 11750 Esquina Libertad Teléfono 472 31 643 Whatsapp 098 78 1170 Tu lugar para sentirte más bonita Ya está en Paisandú Isabela Boutique Accesorios Carteras Prendas casual y de fiesta Lo último en tendencia en Isabela Boutique Sentite bella Sentite bonita Sentite Isabela Isabela Boutique Buscanos en Facebook E Instagram Y en www.isabelauruguay.com.ur Isabela Boutique 18 de julio 1380 En la zona de Plaza Acuña Te recomendamos una carnicería El Emperador Con los La mejor carne Variedad en milanesas Picada de primera Pollo y mucho más Y este domingo No deje de pasar a buscar el tradicional asado de costilla Una especialidad de carnicería El Emperador El lugar donde usted encuentra lo mejor al mejor precio Estamos en la esquina de Independencia y Artigas Lo esperamos En Mueblería Fondar Tenemos todo en madera nacional Roperos Modulares Comedores Juegos de dormitorios Muebles para cocina Juegos de living Camas marineras También Juegos de comedor de primera calidad En madera cerejeira Y mucho más Todo hasta en 12 cuotas Sin recargo Con todas las tarjetas Mueblería Fondar Muebles de primera calidad Y para toda la vida Florida y Setembrino Péreda Teléfono 472-313-08 Cuando de aberturas y cerramientos se trata Son varias las razones para elegir la casa de la abertura Porque en cerramientos y aberturas tiene la mayor variedad Por su rápida fabricación a la medida Por la garantía con respaldo en todos los productos Por su eficaz asesoramiento Atención personalizada Y rapidez en las entregas La casa de la abertura Ahora en Paisandú República Argentina Casi Joaquín Suárez Teléfono 472-27401 La casa de la abertura La mejor relación calidad-precio Tres panaderías para sentirse bien a gusto Panadería de nueva Paisandú Con lo mejor en bizcochería Minifactura, galletas, postres Y por supuesto El mejor pan Abierto en horario continuo de 6 a 22 horas Panaderías La nueva Paisandú Avenida España 1583 A Pasitos de Verocay En la tradicional esquina de 18 de Julio Y 33 Orientales Y ahora también en Tata Terminal Haga sus pedidos a los teléfonos 472-31-920 O 472-42-632 Lipping Sociedad Anónima Construcción Vial Alquiler de maquinaria con personal capacitado Suministro de materiales de cantera Tosca para rellenos de terrenos Caminería Tierra negra de buena calidad para jardín Piedra gris para accesos a residencias Columnas, caños y encabezados de hormigón homologados Presupuestos sin costo con el mejor asesoramiento técnico Lipping Sociedad Anónima Ayuín 938 Esquina 33 Orientales Teléfono 472-201-78 Celular 097-497-266 Cuando se apagan las luces de la ciudad Se enciende en el jardín una estrella Nace la farmacia el líder Farmacias Medici Cuidando la salud de nuestra gente Farmacias Medici Cuando la necesitas siempre está Farmacias Medici Cuando la necesitas siempre está MOTEL VENUS El lugar donde tus sentimientos y tus fantasías Se hacen realidad en un ambiente inigualable Con tecnología de última generación Donde cuidamos al máximo a nuestros clientes Con la mayor privacidad y discreción Con dos entradas independientes MOTEL VENUS La diosa del amor Boulevard Artigas 2598 Yo fui refuerzo De un cuadro Tano Hoy come refuerzos Con las dos manos Mortadela Sarubi Hecha en Uruguay Con calidad italiana Y siempre al mejor precio Sarubi De familia a familia Muestras producciones Los diseños más originales Al precio más conveniente Muestras producciones Te llevamos tu idea a la realidad Todo en vestimenta deportiva 100% sublimados Uniformes para instituciones y empresas Impresos a todo color para tu empresa Al mejor precio Carteles en tu comercio Su contacto con nosotros 472-42-791 Y 094-097-163 33 Orientales-1962 Búscanos en Facebook Andrés Venturino Muestras producciones Imprimimos sus ideas Multicontainer Alquiler y venta de contenedores marítimos Nuevos y usados Estándar Módulos y refrigerados Stock permanente Y entrega inmediata Multicontainer Visítenos en Ruta 3 Kilómetro 367 Casi Arroyo Sacra Paisandú Teléfono 472-56946 Celular 093-798888 O en nuestra página web Multicontainer.com Contamos con el mejor asesoramiento profesional Integral y continuo Innovación Confiabilidad Y trayectoria Multicontainer 20 años Acompañando el crecimiento del Uruguay Multicontainer En Office 2000 cumplimos 60 años Y los festejamos juntos Regalamos un premio por día Durante todo el año ¿Eh? Sí Durante todo el año Participa automáticamente con todas tus compras No pierdas la doble chance con tu Office Card Office 2000 60 años comprometidos con el futuro Bases y condiciones en Office 2000.com.uy Femenina y singular Así es nuestra tendencia para que cada mujer luzca única Esencia La nueva colección de Marcel Calzados La moda de otoño 2018 La encontrás aquí Con modelos únicos sumado al valor de lo artesanal Y propuestas desde lo bien clásico hasta lo más informal Visítanos en Paisandú en 18 de julio 1076 Esquina 19 de abril Teléfono 47236209 Aceptamos todas las tarjetas Marcel Calzados Elegancia y comodidad en cada paso A Optica Italia Llegó la nueva colección de lentes de sol y recetados para el 2018 Pasá por nuestro local Y te encontrarás con más de 300 modelos diferentes Contamos con laboratorio propio de última generación digital Con tecnología alemana Por eso, en una hora, te llevas tu lente pronto Incorporamos una unidad de refracción Nuevo equipamiento para un control de precisión en lentes de contacto Y también pesquisas visuales Tenemos toda la línea de audífonos programables Audio service con hasta un 25% de descuento en tus compras contado Atención a todos los activos Porque le tramitamos su orden para lentes Ya no necesita pasar por BPS Promoción válida en nuestros tres locales Paisandú, Jun y Bella Unión Optica Italia Avenida España 1484 local 1 Teléfono 472 40 891 Pocos regalos Pueden transmitir de una manera tan especial Los sentimientos Como una joya La mejor manera de demostrar emociones Y en Pablo Benítez Encontrás las mejores opciones Anillos, dijes, caravanas en plata Diseños modernos y novedosos Joyería y relojería Pablo Benítez Juncal 522 Apacitos de Avenida Sorial Teléfono 472 27 538 Abiertos también sábados de tarde 099 454 237 El número de la energía solar Instalamos paneles solares térmicos Para el calentamiento de agua por energía solar 099 454 237 Sistema por el plan de UTE O por fuera del plan 099 454 237 Energía limpia Sin comprometer el medio ambiente 099 454 237 El número de la energía solar Energía pura para su hogar 099 454 237 Soluciones confiables y precisas Feria del Jeans Feria del Jeans en todo útil Cientos de Jeans La última moda Toda la nueva colección Tiro alto con rotura Excelente calce Con flecos de colores Jeans para dama Desde 699 pesos Jeans para niñas Desde 599 pesos Jeans para caballeros Desde 399 pesos Feria del Jeans Feria del Jeans en todo útil Cientos de modelos Vení y pasá Probate uno Llévatelo Todo útil Feria del Jeans Disfruta de los mejores destinos En esta semana de turismo Alonso y Vitori Te llevan a los eventos Más importantes de la región Semana de la cerveza Termas de Almirón Daimán y Guavillú Ahora sí Viajas con el confort Que te mereces Alonso y Vitori Una empresa que evoluciona Por y para usted Consulte y compre su pasaje Ida y vuelta A todos los destinos Evolucionando siempre por usted Si pretendés estar en todos los eventos Actividades y espectáculos Programados día por día Vas a necesitar Varios clones Varios clones Varios clones Varios clones O escuchar Latina Latina 95.3 Sonido Estéreo Digital ¿Qué nos importa? Será porque te amo Canto tu ritmo Y es pleno mes de enero Es primaveral Será porque te amo Si tengo miedo Será porque te amo Porque te amo Será porque te amo Noche de lunes Por supuesto Que estamos viviendo Aquí en la 53ª Semana de la cerveza Y bueno Y por sobre todo Disfrutamos De un gran espectáculo De música tropical Denominado La noche de las estrellas tropicales Estuvo bueno, ¿no? Estuvo muy bueno Sí, fue una fusión De artistas De Salto Paysandú Freyventos Montevideo Montevideo Que lo disfrutamos Muchísimo Aquello que nos gusta La plena Y lo que es también El tropical Lo disfrutamos muchísimo Además de Varios de estos artistas Estuvieron con nosotros En el estudio Después vamos a compartir Algunas notas Con mucho humor Que se compartieron Y eso es bueno Le agregamos a la música El humor Y la manera de comunicarse Y la simpatía Y la amabilidad De llegarse hasta aquí Hasta el estudio de Latina Así que vamos a compartir Algunas notas Si no es hoy Seguramente en el correr De la semana La semana es joven Esto recién Recién comienza Digo que la semana es joven Esto recién Recién comienza Así que vamos a tener Tiempo de Por supuesto De compartir Todas las notas Y además Gracias a toda la gente Que se está comunicando No solo aquí Desde Paysandú De todo el país De la región Del exterior Muchos mensajes ¿No es verdad? Manuel desde Paraguay Envía saludos Marisol desde España José Cabezas Muy buena transmisión Un saludo desde Estados Unidos Un sanducero Que vive por aquí Muy buena transmisión Es lo que indica Horacio Muy buen espectáculo Laura También otra persona Desde Estados Unidos Como lo es Richard Desde España Fernando Arias Horacio Bermúdez Bueno envía saludos Desde Río Branco Víctor Díaz Bueno Aquí también Ídola Flor También tenemos mensajes Muy buena transmisión Muy buena calidad Vanessa Machado Sí pinchó Por Vera Los estoy viendo Excelente transmisión Moisés dice Felicitaciones Seguían adelante Arriba Latina También tenemos por aquí Otro saludo De En este caso Dice Queremos participar Por los regalos Edgardo Franco También Maxi Que nos ha enviado Su documento Cintia Que envió su documento Feliz semana de turismo Para todos Nos decía Noemí Dice Mirando desde la heroica Queremos un saludito Feliz semana Para todos Bueno Cumplimos con ustedes Hola soy Laura Para participar Por los premios Muy buena La transmisión Felicitaciones Los estamos escuchando Y viendo Y también no debemos olvidarnos Que también a través de Latina Estamos llegando A tantísimos hogares Gente que está trabajando Gente que está cumpliendo funciones Y está sintonizando La 95.3 Como siempre Desde que surgió Latina De esto vamos a cumplir 22 años Latina Ha estado Todos los años Transmitiendo la radio Así que De aquí le incorporamos Esto ahora De la televisión Pero también No debemos olvidarnos Y descuidar A todos los oyentes Que son los verdaderos Protagonistas Del éxito de la radio Totalmente Siempre año a año Tratando de sumar Y hoy Lo que es la televisión También por Vera TV Que es una hermosísima realidad Que lo queremos compartir Con ustedes También el saludo Para Viviana Inamorato Para Alfredo Tamareo Muy buena transmisión Nos indica La verdad que Récord de mensajes En esta jornada Como en las anteriores Y espero que también Se mantenga esto En las que De aquí en más Vamos a tener junto a ustedes Andrés también Nos envía su mensaje Dice Estuvieron bien En invitar la Sub-17 Campeones nacionales La verdad que Merecen estos gurises Todos los reconocimientos Muy buena transmisión Saludos Julio y Andrés Alba Ale Emilia Y Gastón Se ve que hay una barra ahí Compartiendo algunos drinks Y algunos Este Comestibles Y disfrutando la imagen Y escuchando a través de la tina La programación Que estamos viviendo En la semana de la cerveza Queremos contarles Que hoy fue Tropical Que recién Terminó La actividad Mañana es carnaval Mañana están Los primeros premios Del carnaval Sanducero Y luego Murga la trasnochada Que viene desde La capital del país Queremos informarles Que aquellos que vengan Temprano al predio Todos los días También tienen acceso Con entrada libre A las funciones del circo Hora 19 Y hora 21 Ya lo hemos contado otra vez Pero siempre Vale reiterarlo Es el último circo Criollo Que tiene nuestro país Es una familia De circenses Y que lo cual Mantienen la tradición No solo Del arte circense Sino que le incorporan El teatro gauchesco El teatro criollo Que se decía El circo criollo Con representaciones artísticas Y este año Viene la familia Con un homenaje Porque quien fue El fundador del circo Falleció el año pasado El payaso más viejo Que teníamos aquí en el Uruguay De cerca de 90 años Tenía, ¿no? Y este año El circo Viene con un homenaje La familia Holguín Viene con un homenaje A su patriarca Y bueno Vamos a intentar mañana Poder salir de la función Desde dicho lugar Pero todo aquel Que venga al predio Recuerde En la zona A Del bañero municipal Está la Gran Carpa Con acceso libre Dos funciones diarias 19 y 21 horas Para que traigan gurises Para que pasen Un momento a menos Yo recuerdo El año pasado Cuando estuvimos Con Marcelo Justamente Haciéndoles Una nota Nos decía Justamente Pablo De que el señor En ese momento Estaba con su salud Muy crítica Pero de igual forma No quería dormir Ni en el ómnibus Ni en la camioneta Ni en una casa Ni en un hotel No Él dormía en la carpa Y no quería despegarse De ninguna función Inclusive lo vimos No nos atrevimos A hacer notas Justamente Porque no lo vimos En buen estado De salud Pero fue la última vez Que pudimos presenciarlo Y ahí te das cuenta Del cariño Y del amor La pasión Porque es la pasión Justamente Es algo que se va Transmitiendo De generación en generación Algo que realmente amaba Y bueno Yo creo que hasta El último día de su vida Cuando era chico Siempre decía Que me quería ir En un circo Yo creo que todos Quisimos alguna vez ¿No? Y este Y decir que ese tiempo No vi Capaz que me hubiera ido Nomás Pero bueno Esa es una de las cosas Que siempre me acuerdo Que decía De chico Ya me gustaría irme Con un circo Pero que mucha gente Se fue Muchos chicos Sobre todo las cosas A mí también Yo decía lo mismo Pero bueno Aquí estoy Acá estamos En el circo De la radio Exacto Bueno Creo que tenemos El móvil O vamos a salir Y el sorteo respectivo Ya tenemos ganador Ya tenemos Agradecemos a la escribana Alexandra Que destacó el documento Y este Y se lleva El premio de Isabela Unas lindas Caravanas Hermosísimas Caravanas Para disfrutar En todo momento ¿Y quién? Laura 473 8 Reiteramos Laura 473 8 Te llevas Las hermosas caravanas De Isabela Boutique Bueno ¿Cómo hacemos que venga por aquí? Si andás por el predio Exacto Vení con la cédula Y te presentás Charlamos un rato Y te entregamos el premio Mañana también Mañana de las 19 horas En adelante Podés venir aquí Con tu cédula Y llevarte entonces Esta hermosísima caravana De Isabela Boutique Les contamos además Que hay la función De cine Todos los días Aquí en el predio Proyectándose la película Histórica De Paysandú De los años 40 Hay mucha gente Que la quiere ver Así que Cuando vengan Para el predio ferial También hay una zona Donde está Proyectándose esta película ¿Dónde es precisamente? En el Parador Angelina En el Parador Angelina Se está proyectando esta película Y bueno Aquellos que no la vieron La historia del Paysandú De los años 40 Cuando se está construyendo El bañario municipal Cuando se está construyendo Parte del centro Cuando vemos las liquidaciones De Paris Londres Cuando abren la tienda Este En Paris Londres Donde era Era en 18 Y Zorrilla Donde están los juzgados Ahí había un gran shopping En los años 40 No era yo Pero era una gran tienda Que ofrecía todo Y bueno Y había una liquidación Una vez por semana Y la cola de gente Esperando que abrieran la puerta Para correr a entrar Y este A llevarse las mejores prendas Yo vi algo de eso También lo que vi Fueron la cantidad enorme De canillitas Haciendo cola Y esperando para que Repartir el telégrafo Exactamente Exactamente Porque en aquella época Lo repartían en el diario mismo Y había que ir a levantar Y bueno Salían colas y colas De canillas Repartiendo el diario El pasaje de Laurenzo Cuando había una carpintería Ahí que hacía Los muebles Además de alta gama Porque los exportaban Para todos lados Y ver 80 carpinteros Diseñando ahí Trabajando Una cosa fantástica Y todo lo que fue El fulgor industrial De Paysandú Bueno está en esa película Que vale la anécdota Esta película fue encontrada Casi como En una cantidad de basura En la capital del país Un rollo había de película Alguien lo encontró Lo masterizó Consiguió fondos Y resulta que se dieron cuenta Que era parte De la historia Un documental de Paysandú De los años 40 Y bueno y eso es lo que Lo que se muestra Y que está muy bien Logrado Y vale la pena entonces Reencontrarnos Con nuestra historia contemporánea A través de De esta película Y reitero Si no la vieron Aquí en el predio ferial Dos funciones diarias También se está Proyectando aquí Cada jornada Tenemos más saludos Para Isabel Scotti Que nos está mirando Nos dice por aquí Los quiero Isa Scotti Y familia Bueno Isa Para vos y toda tu familia Un besote grandote Desde acá Gracias por estar en sintonía Muy bien Con Latina FM Y Latina TV Muy buenas noches Muy buena la transmisión Para participar por los premios Juliana 2013-3 Feliz fin de semana Juliana Seguís participando Sabéis Porque mañana Tendremos más premios Para participar Adriana 373-373-5 También tú estás participando Sigan enviando mensaje De texto Al WhatsApp Teletro Ne vai Tendré Caperna 396-953-953 Y se va a Face En Buscadores Y escribís Latina TV Paisandú lo que tenés que hacer es muy sencillo, darle me gusta a la página, la compartís, dejás tu nombre en los últimos cuatro y también estás participando de los sorteos que tenemos. Bien, vamos a una recorrida por los auspiciantes que tenemos en esta transmisión y luego sí vamos a hacer parte de las notas que tenemos para cubrir. La semana de la cerveza en Latina FM, la mejor. En 18 de julio, entre Varela y Visconde de Maguá, Habitat Paisandú lo espera con la comodidad que usted se merece, brindando un servicio serio, rápido y una excelente atención en un lugar con fácil estacionamiento. Pagos de facturas, pagos y envíos de giros dentro y fuera del país, pago de VPS, préstamos y más. Habitat Paisandú, 18 de julio, 1326, teléfono 472-410-61. A su Citrus, Sociedad Anónima, es una empresa sanducera líder en la producción de cítricos y año a año renovamos el compromiso para el desarrollo de nuestra gente y de nuestra ciudad empleando mano de obra local y apostando al crecimiento sostenido. A su Citrus, Sociedad Anónima, una empresa de Paisandú, pero con proyección internacional. A su Citrus, Sociedad Anónima. Señor transportista, cuando usted viaja, nosotros estamos pensando en usted. En Estación de Servicio Bastián Limitada, usted cuenta con baños y duchas recomendados por ANCAP, Balanza Pública y además le llevamos el combustible a su establecimiento. Y por si fuera poco, el más completo minimercado a las 24 horas, Bastián Limitada. La opción más completa para su viaje, Ruta 3, kilómetro 384, teléfono 4720-2102. Visítenos. La ciudad de Paisandú y el tradicional Postre Chajá invitan a uruguayos y turistas a disfrutar de la 53ª Semana de la Cerveza de Paisandú. Del 24 de marzo al 1 de abril, nos trasladamos todos a la heroica a disfrutar de una semana de fiesta con un sinfín de actividades y por supuesto, deleitarse con mucho postre Chajá. Los esperamos en la esquina de 18 y Herrera, punto de interés turístico y en el nuevo Chajá Bistro, local 102 del Mag Center Shopping Urbano. Y recuerde, cada turista que llega es un Chajá que se va. En el Evangelio de San Juan, leemos ¿Por qué Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo? Sino que, que el mundo se salve por él. Este gran acontecimiento es el que recordamos en Semana Santa. Por eso, debemos vivirla con intensidad, este tiempo fuerte que nos regala la Iglesia. Para así poder celebrar con verdadera alegría el triunfo de Cristo en la Pascua. Felices Pascuas 2018. Es el augurio de la comunidad educativa del Colegio y Liceo del Huerto. Copay, una empresa 100% sanducera. Lo lleva a Montevideo en coches de última generación. Infórmese en los locales 3 y 4 de la nueva Terminal Shopping. O haga sus reservas por el teléfono 472-32094. Viaje tranquilo. Viaje en Copay. Copay, Copay, Copay. Copay de Paisandú. De todo ferretería, pinturería, sanitaria, electricidad, iluminación, artículos de pesca, herramientas y mucho más. Con ofertas especiales. Membrana Acrimax. Llevas 20 litros a solo 1.680 pesos. Y te regalamos 4 lámparas LED a 90 pesos. Precios especiales en pinturas Crisol y Acrimax. Te hacemos el color a elección. Herramientas eléctricas rebajadas. Hacemos esteras de junco y madera a medida. Te llevamos tu pedido sin costo. Trabajamos con todas las tarjetas y también con crédito ágil. De todo ferretería. Colón 750. Esquina Libertad. Teléfono 472-3164-3. WhatsApp 098-78-1170. Tu lugar para sentirte más bonita ya está en Paisandú. Isabela Boutique. Accesorios, carteras, prendas casual y de fiesta. Lo último en tendencia en Isabela Boutique. Sentite bella. Sentite bonita. Sentite Isabela. Isabela Boutique. Buscanos en Facebook e Instagram y en www.isabelauruguay.com.uy Isabela Boutique. 18 de julio 1380. En la zona de Plaza Acuña, te recomendamos una carnicería. El Emperador. Con los mejores cortes y la mejor carne. Variedad en milanesas. Picada de primera. Pollo y mucho más. Y este domingo, no deje de pasar a buscar el tradicional asado de costilla. Una especialidad de carnicería El Emperador. El lugar donde usted encuentra lo mejor al mejor precio. Estamos en la esquina de Independencia y Artigas. Lo esperamos. En Mueblería Fondar, tenemos todo en madera nacional. Roperos, modulares, comedores, juegos de dormitorios, muebles para cocina, juegos de living, camas marineras. También juegos de comedor de primera calidad en madera cerejeira. Y mucho más. Todo hasta en 12 cuotas sin recargo. Con todas las tarjetas. Mueblería Fondar. Muebles de primera calidad y para toda la vida. Florida y Setembrino, Péreda. Teléfono 472-3308. Cuando de aberturas y cerramientos se trata. Viendo ventanas al cielo. Son varias las razones para elegir la casa de la abertura. Porque en cerramientos y aberturas tiene la mayor variedad. Por su rápida fabricación a la medida. Por la garantía con respaldo en todos los productos. Por su eficaz asesoramiento. Atención personalizada y rapidez en las entregas. La casa de la abertura. Ahora en Paisandú. República Argentina, casi Joaquín Suárez. Teléfono 472-27-401. La casa de la abertura. La mejor relación calidad-precio. Tres panaderías para sentirse bien a gusto. Panaderías La Nueva Paisandú. Con lo mejor en bizcochería, minifactura, galletas, postres y, por supuesto, el mejor pan. Abierto en horario continuo de 6 a 22 horas. Panaderías La Nueva Paisandú. Avenida España 1583 a Pasitos de Verocay. En la tradicional esquina de 18 de julio y 33 orientales. Y ahora también en Tata Terminal. Haga sus pedidos a los teléfonos 472-31-920 o 472-42-632. Lipin Sociedad Anónima. Construcción vial. Alquiler de maquinaria con personal capacitado. Suministro de materiales de cantera. Tosca para rellenos de terrenos. Caminería. Tierra negra de buena calidad para jardín. Piedra gris para accesos a residencias. Columnas, caños y encabezados de hormigón homologados. Presupuestos sin costo con el mejor asesoramiento técnico. Lipin Sociedad Anónima. Ayuín 938, esquina 33 orientales. Teléfono 472-201-78. Celular 097-497-266. Cuando se apagan las luces de la ciudad. Se enciende en el jardín una estrella. Nace la farmacia líder. Farmacias Medici. Cuidando la salud de nuestra gente. Farmacias Medici. Cuando la necesitas siempre está. Farmacias Medici. Cuando la necesitas siempre está. Motel Venus. El lugar donde tus sentimientos y tus fantasías se hacen realidad en un ambiente inigualable. Con tecnología de última generación. Donde cuidamos al máximo a nuestros clientes. Con la mayor privacidad y discreción. Con dos entradas independientes. Motel Venus. La diosa del amor. Boulevard Artigas 2598. Yo fui refuerzo de un cuadro Tano. Hoy come refuerzos con las dos manos. Mortadela Sarubi. Hecha en Uruguay con calidad italiana. Y siempre al mejor precio. Sarubi. De familia a familia. Muestras producciones. Los diseños más originales al precio más conveniente. Muestras producciones. Te llevamos tu idea a la realidad. Todo en vestimenta deportiva 100% sublimados. Uniformes para instituciones y empresas. Impresos a todo color para tu empresa. Al mejor precio. Carteles en tu comercio. Su contacto con nosotros. 472-42-791. Y 094-097-163. 33 Orientales-1962. Búscanos en Facebook. Andrés Venturino. Muestras producciones. Imprimimos sus ideas. Multicontainer. Alquiler y venta de contenedores marítimos nuevos y usados. Standard. Módulos y refrigerados. Stock permanente y entrega inmediata. Multicontainer. Visítenos en Ruta 3, kilómetro 367. Casi Arroyo Sacra. Paisandú. Teléfono 472-56946. Celular 093-798888. O en nuestra página web. Multicontainer.com Contamos con el mejor asesoramiento profesional. Integral y continuo. Innovación, confiabilidad y trayectoria. Multicontainer. 20 años. Acompañando el crecimiento del Uruguay. Multicontainer. En Office 2000 cumplimos 60 años. Y los festejamos juntos. Regalamos un premio por día durante todo el año. ¿Eh? Sí, durante todo el año. Participa automáticamente con todas tus compras. No pierdas la doble chance con tu Office Card. Office 2000. 60 años comprometidos con el futuro. Bases y condiciones en office2000.com.uy La Semana de la Cerveza en Latina FM. La Mejor. Profesional. Profesional. En hacerme mal. En coma está mi alma. A quemar ropa le disparas a mi corazón. Se muere poco a poco. Seguimos en vivo desde el predio ferial de la Semana de la Cerveza. Mucha gente que está pasando. Gente que va y viene. Disfrutando no solo de la parte de distancia. Sino también del parque de diversiones. Que mañana vamos a intentar estar saliendo desde ahí. O ahora en un momento. Capaz. Si tenemos pronto los personajes. O los compañeros que iban a estar en directo. Vamos a unos saludos más. Grande. Miguel Ángel indica por aquí Mariela. Holguis. Hermosa transmisión. Muy buena transmisión. Y muy buena calidad de imagen. Vanessa Machado. Saludamos a ella. Bueno. Alfredo Tamarillo. Gracias por estar. Y creo que tú también tenés más mensaje por ahí. Picho. Sí. Y dice, muy buena la transmisión. Excelente imagen. Saludos Alba, Ale, Emilia, Gastón. Los estamos viendo en familia. Felicitaciones. Está muy bueno lo que están haciendo. También tengo otro saludito por acá. Hola de Jun. Los saludo. Debe ser los familiares Marcelo que están allá. Están prendidos y controlando todo. De parte de Nancy. Desde Jun entonces también. Nos están enviando más mensajes. En vivo no atendemos el teléfono. Por favor. No nos envíen llamadas porque en vivo no nos permite el director atender. Ya lo estamos. Saludamos a la gente de Piedras Coloradas que también está diciendo presente. A la gente de Quebracho, Guichón, Jun. A la gente de Castillo, La Paloma, El Chuy, San Carlos. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Dice tan bueno los negrón y dice tan buenísimo. Queremos contarles que estaba el cantante de los negrón. Exacto. La banda era, la banda de músicos andunceros que estaban acompañando. Quiero participar de los sorteos. Agéndanme por ahí. Martín también manda su saludo. Otro que envía su saludo. Hola, Isa Pincho para participar. Un fuerte abrazo. No voy, pero los escucho todos los días, dice. Así que buena programación. Felicitaciones. Es oyente. No viene el predio. Creo que los compañeros están en vivo. Están saliendo desde otra parte del predio. ¿Me estás escuchando, Gina? Gina, ¿me estás escuchando? Está en Fusca ahí. En la parte de la plaza de comidas. Y la compañera está pronta para salir. Seguro, porque... A ver, adelante, Gina. Estamos en vivo transmitiendo desde el predio ferial. Nuestra compañera está en la parte de la plaza de comidas. Así que vamos a intentar salir desde dicho lugar. Bueno, linda jornada que hemos vivido en la jornada de hoy. La temperatura muy, pero muy agradable. Todos aquellos que vinieron no solamente a disfrutar de la plaza de comidas, de los juegos, de los parques de diversiones, del circo. También se encontraron con un lindísimo espectáculo tropical y de plena que se estuvo llevando adelante desde el anfiteatro del río Uruguay. Y mañana, como lo decías tú, Pincho, mañana está la noche carnavalera. Todos aquellos amantes, justamente, pueden venir tempranito porque se va a comenzar cerca de las 20 horas. Entrada gratis al anfiteatro. Al predio tenés que pagar 150 pesos. Estará Murgala Fulana, revista La Selección, para de estas sinvergüenzas y Murgala Trasnochada. Un lindísimo espectáculo para disfrutar. Son los primeros premios. Así que a venir, a disfrutar con los compas, con la familia, con los amigos. Esta semana recién, recién está comenzando. Y a partir del miércoles, las noches fuertes de espectáculos. La noche tropical, el miércoles, cerrando con La Princesita, Caribe con K. El jueves, noche de rock, con dos grandes, La Vela y La Trampa, más bandas locales. Y el viernes, Canto Popular, Zurdo y Emiliano, y No te va a gustar. ¿Están los compañeros en vivo? Sí, bueno, adelante. Hola, hola, Pincho. Hola, Isa. Bueno, me vine a gustar una rica cerveza artesanal para el otro lado, para el lado del patio de comidas. Mirá qué hermoso auto el que estoy... Ay, perdón. Creo que hay un grillo acá adentro. Qué raro. ¿Te podés correr un poquito? ¿Te podés correr un poquito? Conseguí el lugar para estacionar acá, justito. Justito. ¿No cobran estacionamiento acá? No, acá no, no me querían dejar entrar. No te puedo creer, ¿por qué? No, me querían hacer control de alcoholemia y yo no... Sí, después graba acá adentro, me decomisan hasta la casa. Me llevo hasta la mujer, sí, me hacen el control. ¿Hay mucho olor al alcohol ahí? Y se asoma, el de tránsito asoma la cabeza y se vamos todos presos. Pero, qué cosa. Bueno, acá ven, me encontré a don Romelio, también anda en todos lados. Se quiere bajar del auto y no puede. Bajá por la ventana, Romelio. No, ¿qué te crees? Son los duques de Hazard esos. Ay, bueno. Pase, a ver, Romelio, otra vez. Bueno, miren qué impecable, cómo está luqueado este Fusca, compañeros. ¿Qué les parece? Good boys, dice. ¿Este es usted, Romelio? Yo cuando era... No, el pelo está diferente porque no me lo peiné. A mí me pareció que el pelo era parecido, pero... No, pues me tiñí, me tiñí para venir a la Semana de la Cerveza, yo me tiñí. No se tiñó, no. Porque los rubios tienen más éxito a la semana, dice la tradición. Ah, el agua, el río, muy dura. Los rubios tienen más éxito, dice Pincho. Los rubios tienen más éxito. Sí, dicen que sí, por eso me tiñí, rubio. El agua salobre, el río me deja, no es salobre dulce. Tiene como rarito usted el pelo, que se lo está lavando con cerveza. No, no me lo lavo, ese es el problema. No se lo lavo. Hace tres meses no me baño. Con cerveza artesanal, dice. Vamos, vamos, vamos. Bueno, vamos, quiere ir a tomar, lo invito, lo invito. Le voy a mostrar acá un puesto que yo vengo a tomar siempre acá. Ah, bueno, vamos a usarlo a Romelio de... Limpie bien el auto, muy bien, muy bien. China, me gustaría saber qué libro trae en la mano. ¿Qué tiene algún libro de autoayuda? Romelio, si me permite, algún libro. Sí, secretas la agenda. ¿Qué es? Trae una libreta de... ¿Es una libreta de recetas de cómo hacer cerveza artesanal? No, si le digo lo que no me va a creer. ¿Qué es? No puedo. Dígalo, dígalo yo, estamos en un horario que permite. Se puede, se puede. El mini Kama Sutra. No le puedo creer. ¿Tiene imágenes? Sí, tiene imágenes, pero se las voy a mostrar. Kama Sutra enano, por eso es así. Kama Sutra enano. Está bueno, es para cama chiquita, una plaza. ¿Por eso es chiquito el libro? ¿Y nos puede leer alguna partecita? No, 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 justo abrí el 69, pero no se lo voy a decir. Bueno, vamos a probar la cerveza, ¿qué les parece? Vamos a preguntarle, me pregunto. Vamos a probar, dice, la cerveza. ¿Puede probar la cerveza, Romelio? ¿Usted qué toma siempre acá? ¿Vos travesa? Sí, sí. Pero qué bien ambientado que está ahí. Sí, está de lujete. ¿Con cuál empezamos? Sí, con lo que ustedes quieran. ¿Qué sabores tiene ahí? Contanos qué variedad es en ese, entonces. Mirá, en este momento estamos tirando cerveza negra, cerveza roja y cerveza rubia. ¿Cerveza roja? ¿Y qué vendría esa de cerveza roja? ¿La que toma Drácula? La que toma Drácula. Está buena esa. ¿Te convido con esa? Dale, dale. Dale, Romelio va a probar la cerveza. Yo la conozco. Las negras ya las conoce, dice él. Estuvo con Américo recién y... Sí, sí, sí. Ah, quedamos de salir con Américo. Quedaron de salir. Sí, vamos a recorrer el Paisandú, el predio. El Paisandú. Sí, vamos a recorrer. Ahí están, a ver, ¿sale? ¿Es roja? Es roja. ¡Uh, mire eso! ¿Se convierte en Drácula ahora si toma esa cerveza? No sé. Ah, pero me está dando como para... Ahora llevo para allá yo. A ver. ¿Para allá yo no? A ver, a ver cómo es esta, a ver. A ver si es guapo o Rogelio, dice. A ver. ¿Fondo blanco? Fondo blanco pide acá la hinchada. No, 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 lo pinté de celeste porque el blanco, no. El blanco es grande, pero me sobró celeste del cuarto y lo pinté de celeste. A ver. ¡Ah, muy rica! ¿O te quiere probar? ¿Rica? Bueno, la prueba penitas un poquito porque estoy manejando. ¿Por qué es roja? ¿Por qué no le preguntamos a la del barman por qué es roja? Después lo demás. ¿A qué quiere? Espere, espere un poquito. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Juan. Juan, decime, ¿y por qué es roja? ¿Por qué está compuesta esta cerveza? Bueno, esta cerveza está con brúpulos, malta y cebada, que es lo que la mayoría tiene, ¿no? Y, bueno, el color, en realidad, no sé, eso habría que hablar con los... ¡Frutis! ¡Ah! ¿Vos no la elaborás? No, yo no la elaboro. Esta cerveza está elaborada por Bimba, de Paysandú. Ajá. Y, bueno, ellos le van a contar mejor. Bueno, vamos a andar por ahí, ¿no? Vamos a andar por ahí, sí. Vamos a tener que ir, sí. ¿Y eso que tiene agua, qué es ahí adentro? Ese es el enfriador de cerveza. Ah, un enfriador de cerveza, mire usted. ¿Por qué no tomás tan fría? ¿Vos sufrí de asma? No. Vos, el tanque de oxígeno, digo. Ah, no, es de... No, no, porque yo soy asmático, alérgico. Bueno, te lo podés llevar, sí. Bueno, yo no puedo tener... Cuando termine la semana. Yo no puedo tener ni peluche en casa, vos me da alergia. ¡Oh, qué horrible! ¿Y ese pelo no le hace alergia? No, pues yo este pelo, yo llevo acá y me lo saco y lo dejo arriba en la mesa de luz. Ah, bueno, menos mal. Lo pongo dentro de una bolsa y guardo con el pelo dentro de la bolsa. Claro. Rogelio, ¿no? Rogelio, por Dios, que se... Se ofende si le dicen Rogelio. Rogelio, yo le recomiendo que si va a probar una cerveza en cada estamba, no va a llegar a su casa. No, no va a llegar directamente. Pero para eso está el Fusca ahí, espectacular, así que ellos te llevan. Bueno, muchísimas gracias. Los invitamos a ustedes, Pincho e Isa, que al terminar la transmisión pasen por acá, por donde está el Fusquita. Bueno, no se van a confundir, no hay forma de perderlo. Donde empieza el patio de comidas, enseguida está el Fusca, así que no hay forma de perderse. El Fusca, el Fusca, el Fusca. ¿Romelio, nos vamos caminando? Y agradecemos el servicio que nos brinda cada noche. Bueno. Sol y arena, así que gracias por las ricas especialidades que compartimos todo el equipo de transmisión y producción. Me voy con Romelio, lo tengo que llevar porque... Vengan en vivo, vengan en vivo hasta acá, hasta el estudio. Sí, sí, estamos yendo, estamos yendo. Está medio jodido, probó muchas cervezas, viste, Pincho, que hay más de 40 variedades de cervezas artesanales. Y estuvo, claro, viene probando desde ayer. De Francia, Sos, le preguntan, ¿tiene club de fans también? Tiene club de fans. Romelio, vaya despacio porque se puede caer, Romelio. Las chicas lo saludan. Como verán, es una persona muy popular aquí en Paisandú, ¿verdad? Tiene olor a mate cocido, eh. Tiene olor a mate cocido, dice. No, el color también. El color. Muestren el auto de la rifa ahí. El auto de la rifa, nos pueden mostrar. ¿Quieren ver el auto? Lo tienen atrás al auto. ¿Quieren ver el auto? Miren, qué personajes también tenemos al lado del auto. Miren qué belleza, qué belleza el auto. Venga, Romelio. Mirá qué dupla que hay ahí, qué belleza. ¿Ustedes vieron? ¿Está abierto? ¿Estará abierto? No. No, no está abierto. ¿Qué le parece? 150 pesitos la rifa nada más. Primer premio es este auto maravilloso. Y la moto está del otro lado. No va con Romelio incluido. Y la moto está del otro lado. Sí, tenemos la moto. Tenemos la moto. A ver, hay un vendedor ahí que les cuente los detalles de la rifa. Acá, acá. ¿Cuántos números vamos vendidos? Y 5.000 más o menos. 5.000 más o menos en solo tres días. Sí, viene bien la venda entonces. Ah, qué bueno. 150 pesos entonces. A ver si me enfocás ahí. Preguntale si favoreció. Preguntale si favoreció que hubo tres premios este año. Primero, segundo y tercero. ¿Favorece este año, pregunta Pincho, que haya tres premios? Sí, la venta sí. Sí, favorece, sí. Aparte, tres premios espectaculares porque, como te decía Pincho, el primer premio es este auto cero kilómetro espectacular, hermoso, que está aquí en vista en el predio. El segundo premio es un crucero por Río de Janeiro para dos personas. Y el tercer premio es esta moto hermosa 110 que está por aquí, Jumbo Max. Le gustó a Romelio, le gustó. Tres premios espectaculares. Así que cualquiera de los tres que te ganes vas a quedar chocho. ¿No, Romelio? A mí me gusta la moto porque ando con el pelo al viento. Se me puede salir, ¿no? Tiene que usar casco. Y chaleco. Casco, chaleco, y entre un poco rodillera también, tovillera. Entre un poco rodillera. Sí, sí, todo vamos a tener que usar. ¿Pero seguimos? Seguimos, qué lindo. Porque no nos podemos llevar el auto ahora. Venimos el domingo. Ahí va Romelio, se va saludando con un amigo de él, que es Cachito. Cachito, sí, primo segundo. Están las jarras ahí también. Pregúntenle cómo le ha ido a las jarras. Sí, está la jarras. Pasamos, pasamos por las jarras. Estuvimos bien. ¿Cómo ha ido la venta? Venimos a venir, Romelio. Vamos a conversar. ¿Cómo va la venta de las jarras? Ya estuvimos con Jaime. ¿Cómo le va, Jaime? ¿Cómo sigue la venta de las jarras? Bien, bien, van bien. ¿Lindo? Sí. No tanto como el primer día, pero... Pero tenemos fe de que va a remontar. Sí, sí, sí. Va a remontar. Mirá, ahí Isa, yo les contaba ayer, 680 la grande y 300 la miniatura. Mirá qué espectacular que está. Está bárbara. Es idéntica, idéntica, pero en chiquito. Bueno, suerte para Jaime. En chiquito, seguimos recorriendo. Suerte para Jaime, dice saludos de Pincho y de Isa. Seguimos por acá, vamos a recorrer un pedacito más del predio, porque ya que tengo guardaespaldas, tengo que aprovechar. Hola, salude, Romelio, salude. Chau. Salude, Romelio. No, la gente me conoce. La gente lo conoce. Acá no saluda, dice, que pasemos rápido. Que no va a saludar acá. Acá no. Acá tampoco, dice. Estamos llegando para ahí. Si puedo pasar con Romelio, ¿verdad? Sí, puede pasar. Puedo pasar, ahí están nuestros compañeros. Ahí están nuestros compañeros. Vamos a pasar, entonces. Mirá, mirá cómo están los patios cerveceros, repleto de gente. Bueno, en este momento están arriba. Todas las atenciones. Acá estamos llegando. Estamos acá y estamos allá. Yo me muevo y está como... Están en la tele. Están en la tele. Está en dos lugares, Romelio. Romelio, te parás. Un pie afuera y un pie adentro. Rejogé y rejodí. A dos cámaras, ¿qué podés esperar? ¿Qué podés esperar? Ah, pero en mi cabeza... Yo no hice eso ahora. Yo no hice eso ahora. Yo mire, mire. A ver. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué repercusión con las chicas? ¿Qué repercusión con las chicas? No, no. Yo siempre fui. Yo siempre fui. No, no. Yo siempre fui. No, no. Yo siempre fui. Acá afuera y hablamos con ustedes porque nosotros tomamos aire. Él necesita aire. Yo necesito aire. ¿Cómo le va? Bien. Bien. Ya lo vi yo, Romelio. Ya me encontró. Sí, estamos acá. ¿Saben qué? Estamos acá. ¿Le gusta? ¿Le gusta este container de multicontainer? Sí, se pueden hacer casa, apartamento. Todo. Todo. La cucha para el perro. ¿Va a ser su club de fans? ¿Un club de fans adentro con... Sí, un club de fans adentro con container. Américo de los Negroni. ¿Se lo trae Américo? ¿Américo es fan suyo? Sí, se quiso sacar una foto. Me paró y me dijo, che, Romelio, sacate una foto conmigo y salimos. ¿Cómo no? Le digo, no sé, esto es medio complicado. Me voy a dar una ducha, estoy cansado. Isa preguntaba recién cómo te va con las mujeres. Yo veo que con los hombres no te va mal tampoco, porque ahí está lleno. No, pero... Están esperando. Vos no digas nada. Si le vamos a saludar a Pedro, si le vamos a saludar a Pedro, a ver cómo está hoy. Porque las mujeres, de hecho... Ah, Pedro. ¿Cómo andás? ¿Me acompaña? ¿Me acompaña? Ojo el cable, no me pise el cable, Romelio. Vamos, ya saludamos a nuestros compañeros. ¿Usted qué quería conocer? El marketing ahí de las chicas de la cerveza pueden mostrar también. Ustedes, ustedes, usted quería... Acá, mire qué lindo que está acá. Mire que de acá le gritaban pocho. Salude, salude. Salude. Vení guacho, le dice. Vení guacho. Vení guacho, mire. ¿Cómo? Se ve que se tomaron mucho. A ver, a ver. Hola, 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 hola. ¿Cómo va la noche? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cuántas ya? Ni la... No, no, ya perdimos. Casi entramos y nos olvidamos atrás. Vamos a contar, contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y esto recién empieza. Recién. Ah, recién empieza. Seguimos, nosotros también. Nosotros no terminamos más. Seguimos acá. Porque esto está abierto hasta las dos de la mañana, ¿eh? Hasta las dos de la mañana pueden concurrir al predio a degustar. Hasta las dos. Olvídense que yo estoy hasta las dos, ¿no? Hasta las dos. Sí. Usted va a estar... Lo llaman, lo llaman. Las chicas ahí. A ver cuántas van las chicas. Romelio, le gritan. Romelio, vení para acá. Las mesas de las chicas acá. Romelio, vení para acá. Yo me quedo. Se van. Se quiere quedar acá. Lógico. Es lógico que se quiera quedar acá. ¿Cómo están, chicas? Todo bien, todo bien. Veo acá, sin embargo, acá vemos uno solo. Ella es la que tú no. Ella es la que tú no. Las demás no. No, no, no. Son todas sanas. Sí, trabajamos mañana. Todas trabajan mañana. Sí, hombre. Todas trabajan. Oh. Púnteles y son solteras. Son solteras. No, no nos casamos. No, no. En pareja, en pareja. En pareja. Están en pareja. Están en pareja. Disculpe, Romelio. No, 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 no importa. Yo vine a comer papas. Va a comer unas papas, Romelio, acá. ¿Quién ha hecho tanto quechua a la papa? ¿Le va a dar un ataque al hígado? Estas chicas deben ser medias dráculas también. Miren esto lo que es. Estaba lleno de papas entonces. Le puse en el rincón. Vinieron con hambre las chicas. Sí. El pan no le gustó. No, no. No, no. Estamos en vivo desde el periodo ferial. Están recorriendo las distintas zonas y en este caso las mesas donde están atendiendo la parte de cerveza artesanal con más de 40 sabores distintos que tenemos en la fiesta. ¿Saben que llegó la tía Porota por acá con la cena? Atención, Romelio. Llegó la tía Porota con la cena, ¿eh? Llegó la tía Porota con la cena, Romelio. Nos tenemos que ir. Saludamos a estos chicos que están acá. Chicos amigos. Salude, salude, Romelio. Salude. Anda bien. Porque Romelio tiene que comer algo antes de tomar la pastillita. No, yo no tomo pastillita. ¿No tomás? No, tomo jarabe. Bueno, antes de tomar el jarabe entonces nos despedimos desde acá nosotros con esta vista de los patios cerveceros lleno de gente todavía a las... ¿Qué hora es, pincho? ¿Me pasás? Son las 23.41. A las 23.41 y sigue habiendo gente acá. Así que sin duda la cerveza artesanal justo. Sí, gusto. Y vamos, no, porque yo a las 12 pierdo el encanto. Nos vamos, nos vamos. Entonces nos despedimos desde acá. Buenas noches. Gracias, compañeros. Esta parte del móvil que tenemos y que está recorriendo la zona, como verán en vivo, participando e interactuando no solo con la gente, sino también con nosotros aquí desde el estudio montado por Latina, Latina TV, Latina FM. Como siempre, un gusto a todos los compañeros que han trabajado hoy cada jornada. La invitación es para las 17 horas con la previa y después sí desde el predio ferial, mañana noche de carnaval y muchas cosas más, porque durante el día también se trabaja, se hacen notas, se cubren para poder difundir aquí en esta programación que compartimos, en este convenio diario, ¿no verdad? que hace que se nutra de tantas cosas. Perfecto. Llegando prácticamente al final, el saludo a todos los televidentes y oyentes, el agradecimiento a todos los compas que han estado, como siempre, dejando lo mejor de sí mismo. Así que, bueno, ha sido un placer. Nada más nosotros llegando al final. Buen descanso para todos y hasta mañana. Feliz semana de turismo, feliz semana de la cerveza. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Y yo aquí, en esta soledad, cierro la ventana, está frío nuestro cuarto, y yo aquí, sin tener tu abrazo. Loco por sentir tu cuerpo, loco por sentir tus besos, loco por tener tu abrazo, matar la rostalla, y ese es mi deseo. Vecino devora mucho, mi corazón está reclamando, necesito tu cariño y lloro como niño. Esto ya será. Los aplausos se detienen por hoy. Así finaliza otra jornada más. Y como siempre, Latina estuvo ahí. Fue una producción del Departamento de Programación de Latina FM. La radio de los grandes eventos. La semana de la cerveza en Latina FM. La mejor. En 18 de julio, entre Varela y Visconde de Maguá, hábitat Paysandú, lo espera con la comodidad que usted se merece, brindando un servicio serio, rápido y una excelente atención en un lugar con fácil estacionamiento. Pagos de facturas, pagos y envíos de giros dentro y fuera del país. Pago de BPS, préstamos y más. Habitat Paysandú, 18 de julio, 1326. Teléfono 472-410-61. Azucitrus Sociedad Anónima es una empresa sanducera líder en la producción de cítricos y año a año, renovamos el compromiso para el desarrollo de nuestra gente y de nuestra ciudad, empleando mano de obra local y apostando al crecimiento sostenido. Azucitrus Sociedad Anónima. Una empresa de Paysandú, pero con proyección internacional. Azucitrus Sociedad Anónima. Señor transportista, cuando usted viaja, nosotros estamos pensando en usted. En estación de servicio Bastián Limitada, usted cuenta con baños y duchas recomendados por ANCAP, balanza pública y además le llevamos el combustible a su establecimiento. Y por si fuera poco, el más completo minimercado a las 24 horas, Bastián Limitada. La opción más completa para su viaje. Ruta 3, kilómetro 384. Teléfono 4720-2102. Visítenos. La ciudad de Paysandú y el tradicional Bostre Chajá invitan a uruguayos y turistas a disfrutar de la 53ª semana de la cerveza de Paysandú. Del 24 de marzo al 1 de abril, nos trasladamos todos a la heroica a disfrutar de una semana de fiesta con un sinfín de actividades y, por supuesto, deleitarse con mucho postre Chajá. Los esperamos en la esquina de 18 y Herrera, punto de interés turístico. Y en el nuevo Chajá Bistro, local 102 del Mag Center Shopping Urbano. Y recuerde, cada turista que llega es un Chajá que se va. En el Evangelio de San Juan, leemos, ¿Por qué Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo? Sino que, el mundo se salve por él. Este gran acontecimiento es el que recordamos en Semana Santa. Por eso, debemos vivirla con intensidad, este tiempo fuerte que nos regala la Iglesia. Para así poder celebrar con verdadera alegría el triunfo de Cristo en la Pascua. Felices Pascuas 2018. Es el augurio de la Comunidad Educativa del Colegio y Liceo del Huerto. Copay, una empresa 100% sanducera. Los lleva a Montevideo en coches de última generación. Infórmese en los locales 3 y 4 de la nueva Terminal Shopping. O haga sus reservas por el teléfono 472-32094. Viaje tranquilo. Viaje en Copay. Copay, Copay, Copay. Copay de Paisandú. De todo ferretería, pinturería, sanitaria, electricidad, iluminación, artículos de pesca, herramientas y mucho más. Con ofertas especiales. Membrana Acrimax. Llevas 20 litros a solo 1.680 pesos. Y te regalamos 4. Lámparas LED a 90 pesos. Precios especiales en pinturas Crisol y Acrimax. Te hacemos el color a elección. Herramientas eléctricas rebajadas. Hacemos esteras de junco y madera a medida. Te llevamos tu pedido sin costo. Trabajamos con todas las tarjetas y también con crédito ágil. De todo ferretería. Colón 750. Esquina Libertad. Teléfono 472-3164-3. WhatsApp 098-78-1170. Tu lugar para sentirte más bonita ya está en Paisandú. Isabela Boutique. Accesorios, carteras, prendas casual y de fiesta. Lo último en tendencia en Isabela Boutique. Sentite bella, sentite bonita, sentite Isabela. Isabela Boutique. Buscanos en Facebook e Instagram y en www.isabelauruguay.com.ul. Isabela Boutique. 18 de julio 1380. En la zona de Plaza Acuña, te recomendamos una carnicería. El Emperador. Con los mejores cortes y la mejor carne. Variedad en milanesas. Picada de primera. Pollo y mucho más. Y este domingo, no deje de pasar a buscar el tradicional asado de costilla. Una especialidad de carnicería El Emperador. El lugar donde usted encuentra lo mejor al mejor precio. Estamos en la esquina de Independencia y Artigas. Lo esperamos. En Mueblería Fondar, tenemos todo en madera nacional. Roperos, modulares, comedores, juegos de dormitorios, muebles para cocina, juegos de living, camas marineras. También juegos de comedor de primera calidad en madera cerejeira. Y mucho más. Todo hasta en 12 cuotas, sin recargo, con todas las tarjetas. Mueblería Fondar. Muebles de primera calidad y para toda la vida. Florida y Setembrino, Péreda. Teléfono 472-3308. Cuando de aberturas y cerramientos se trata. Abriendo ventanas al cielo. Son varias las razones para elegir la casa de la abertura. Porque en cerramientos y aberturas tiene la mayor variedad. Por su rápida fabricación a la medida. Por la garantía con respaldo en todos los productos. Por su eficaz asesoramiento. Atención personalizada y rapidez en las entregas. La casa de la abertura. Ahora en Paisandú. República Argentina, casi Joaquín Suárez. Teléfono 472-27401. La casa de la abertura. La mejor relación calidad-precio. Tres panaderías para sentirse bien a gusto. Panaderías La Nueva Paisandú. Con lo mejor en bizcochería, minifactura, galletas, postres y, por supuesto, el mejor pan. Abierto en horario continuo de 6 a 22 horas. Panaderías La Nueva Paisandú. Avenida España 1583 a Pasitos de Verocay. En la tradicional esquina de 18 de julio y 33 orientales. Y ahora también en Tata Terminal. Haga sus pedidos a los teléfonos 472-31-920 o 472-42-632. Te beso. Lipin Sociedad Anónima. Construcción vial. Alquiler de maquinaria con personal capacitado. Suministro de materiales de cantera. Tosca para rellenos de terrenos. Caminería. Tierra negra de buena calidad para jardín. Piedra gris para accesos a residencias. Columnas, caños y encabezados de hormigón homologados. Presupuestos sin costo con el mejor asesoramiento técnico. Lipin Sociedad Anónima. Ayuí 938, esquina 33 orientales. Teléfono 472-201-78. Celular 097-497-266. Cuando se apagan las luces de la ciudad. Se enciende en el jardín una estrella. Nace la farmacia líder. Farmacias Medici. Cuidando la salud de nuestra gente. Farmacias Medici. Cuando la necesitas siempre está. Farmacias Medici. Cuando la necesitas siempre está. MOTEL VENUS. El lugar donde tus sentimientos y tus fantasías se hacen realidad en un ambiente inigualable. Con tecnología de última generación. Donde cuidamos al máximo a nuestros clientes. Con la mayor privacidad y discreción. Con dos entradas independientes. MOTEL VENUS. MOTEL VENUS. LA DIOSA DEL AMOR. BULLEVAR ARTIGAS 2598. Yo fui refuerzo de un cuadro tano. Hoy comé refuerzos con las dos manos. MOTEL VENUS. MOTEL VENUS. Mortadela Sarubi. Hecha en Uruguay con calidad italiana. Y siempre al mejor precio. Sarubi. De familia a familia. Muestras producciones. Los diseños más originales al precio más conveniente. Muestras producciones. Te llevamos tu idea a la realidad. Todo en vestimenta deportiva 100% sublimados. Uniformes para instituciones y empresas. Impresos a todo color para tu empresa. Al mejor precio. Carteles en tu comercio. Su contacto con nosotros. 472-42-791 y 094-097-163. 33 Orientales-1962. Búscanos en Facebook. Andrés Venturino. Muestras producciones. Imprimimos tus ideas. Multicontainer. Alquiler y venta de contenedores marítimos nuevos y usados. Estándar. Módulos y refrigerados. Stock permanente y entrega inmediata. Multicontainer. Visítenos en Ruta 3, kilómetro 367. Casi Arroyo Sacra. Paisandú. Teléfono 472-56946. Celular 093-798888. O en nuestra página web. Multicontainer.com. Contamos con el mejor asesoramiento profesional. Integral y continuo. Innovación, confiabilidad y trayectoria. Multicontainer. 20 años. Acompañando el crecimiento del Uruguay. Multicontainer. En Office 2000 cumplimos 60 años. Y los festejamos juntos. Regalamos un premio por día durante todo el año. ¿Eh? Sí, durante todo el año. Participa automáticamente con todas tus compras. No pierdas la doble chance con tu Office Card. Office 2000. 60 años comprometidos con el futuro. Bases y condiciones en office2000.com.oy Si pretendes estar en todos los eventos, actividades y espectáculos programados día por día. Vas a necesitar varios clones. Varios clones. Varios clones. Varios clones. O escuchar Latina. Latina. No, no, noventa y cinco tres. Sonido Estéreo Digital. Pizza Olé te invita a probar su exquisita pizza a la pala en sus diferentes gustos. Chivitos, faina, sándwich calientes, pastas caseras, carne, pescado y a mediodía consulte nuestro plato especial. Pizza Olé, en el Jardín de la Avenida España, tu mejor opción para comer bien. Abierto todos los días, por pedidos 472-20-142. Desde 1993, cuidando su salud y la de su familia. Sin ticket, sin órdenes, sin demoras. CIET, móviles equipados especialmente para pacientes de alto riesgo. Cobertura por convenios en todo el país. Un gran equipo humano especialmente capacitado para emergencias en su casa. CIET, emergencia médica móvil. Niños y adultos. Afiliése a través del teléfono 472-267-66. Interno cero. 472-2-0202. Taxis Paisandú. La más moderna tecnología al servicio del pasajero. Comodidad, seguridad, seriedad y puntualidad en nuestros traslados. Para que su viaje sea realmente placentero. Viajes locales, nacionales e internacionales. 472-2-0202. El número que debe tener siempre a mano. Y también puede solicitarlo por WhatsApp al celular 0938-20202. Taxis Paisandú. 19 de abril, 831. Femenina y singular. Así es nuestra tendencia para que cada mujer luzca única. Esencia, la nueva colección de Marcel Calzados. La moda de otoño 2018. La encontrás aquí, con modelos únicos sumado al valor de lo artesanal. Y propuestas desde lo bien clásico hasta lo más informal. Visitanos en Paisandú, en 18 de julio, 1076. Esquina 19 de abril. Teléfono 4723-6209. Aceptamos todas las tarjetas. Marcel Calzados. Elegancia y comodidad en cada paso. A Optica Italia llegó la nueva colección de lentes de sol y recetados para el 2018. Pasá por nuestro local y te encontrarás con más de 300 modelos diferentes. Contamos con laboratorio propio de última generación digital, con tecnología alemana. Por eso, en una hora, te llevas tu lente pronto. Incorporamos una unidad de refracción. Nuevo equipamiento para un control de precisión en lentes de contacto. Y también pesquisas visuales. Tenemos toda la línea de audífonos programables. Audio service con hasta un 25% de descuento en tus compras contado. Atención a todos los activos. Porque le tramitamos su orden para lentes. Ya no necesita pasar por BPS. Promoción válida en nuestros tres locales. Paisandú, Jun y Bella Unión. Optica Italia. Abrida España, 1484, local 1. Teléfono 472-40891. Pocos regalos pueden transmitir de una manera tan especial los sentimientos como una joya. La mejor manera de demostrar emociones. Y en Pablo Benítez, encontrarás las mejores opciones. Anillos, dijes, caravanas en plata. Diseños modernos y novedosos. Joyería y relojería Pablo Benítez. Juncal 522, Apacitos de Avenida Soriano. Teléfono 472-27538. Abiertos también sábados de tarde. 099-454-237. El número de la energía solar. Instalamos paneles solares térmicos para el calentamiento de agua por energía solar. 099-454-237. Sistema por el plan de UTE o por fuera del plan. 099-454-237. Energía limpia, sin comprometer el medio ambiente. 099-454-237. El número de la energía solar. Energía pura para su hogar. 099-454-237. Soluciones confiables y precisas. Feria del jeans. Feria del jeans en todo útil. Cientos de jeans, la última moda. Toda la nueva colección. Tiro alto con rotura. Excelente calce. Con flecos de colores. Jeans para dama, desde 699 pesos. Jeans para niñas, desde 599 pesos. Jeans para caballeros, desde 399 pesos. Feria del jeans en todo útil. Cientos de modelos. Vení y pasá, probate uno, llévatelo. Todo útil. Feria del jeans. Disfruta de los mejores destinos en esta Semana de Turismo. Alonso y Vitori. Te llevan a los eventos más importantes de la región. Semana de la cerveza. Termas de Almirón. Daimán y Guavillú. Ahora sí, viajás con el confort que te mereces. Alonso y Vitori. Una empresa que evoluciona. Por y para usted. Consulte y compre su pasaje ida y vuelta a todos los destinos. Evolucionando siempre por usted. Dame ese jamón. Qué gran jugada. En la semana fue preparada. Jamones Sarubi. Hechos en Uruguay con calidad italiana. Y siempre al mejor precio. Sarubi. De familia a familia. Gracias. 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 Gracias.